Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Estaba en el lugar equivocado y Freya me apuntó al principio. Sinopsis. En Danmachi, al principio fui el objetivo de la diosa de la belleza Freya. Llevando todo el mal de este mundo, se convirtió en una singularidad interesante a los ojos de Freya. Los dioses vinieron al mundo inferior en busca de diversión, por lo que después de descubrir a este individuo especial, naturalmente se sintieron muy interesados. Mi nombre es Kaoide, un viajero en el tiempo, y ahora el dios de la belleza me está mirando. ¿Qué debo hacer? Es muy urgente. Capítulo 1. La persona que carga con todo el mal de este mundo. Estallido. El monstruo al final se convirtió en una nube de humo negro y desapareció del calabozo. Solo una piedra mágica que quedó en el suelo demostró que alguna vez existió un monstruo aquí. La tarea diaria de hoy finalmente se completó. Después de recoger la piedra mágica, el rostro de Kaoide brilló de alegría. Misión diaria. Mata a 10 duendes. Progreso de finalización. 10. 10. Recompensa de la tarea. Diamante 10. Después de recibir la recompensa de la misión y recibir 10 diamantes, Kaoide suspiró aliviado. Después de luchar durante 10 días, finalmente recogí 100 diamantes hoy. Las tareas diarias, como sugiere el nombre, son tareas que se actualizan todos los días. El contenido de las tareas no es seguro. Hay tareas de eliminación, tareas de recolección, tareas de exploración, etc. Sin embargo, todas estas tareas tienen una cosa en común, es decir, la fuerza de Kaoide es suficiente para completarlas. Tic-tac. En el brazo de Kaoide, la sangre continuó fluyendo y goteando al suelo, tiñendo el suelo de rojo. Kaoide simplemente miró esto y lo ignoró. Al segundo siguiente, la herida que aún sangraba se recuperó a una velocidad visible a simple vista. La herida desapareció y la piel volvió a ponerse blanca, por lo que era imposible saber si había habido alguna herida aquí. Con un poder de recuperación tan fuerte, Kaoide no estaba nada feliz, pero se sentía pesado. Hace medio mes, Kaoide viajó a este mundo, un mundo de animación bidimensional llamado Dikuro. El tema principal de este mundo es el muy común anime de mundos diferentes del tipo mundo diferente de luchar contra monstruos y subir de nivel y Dragon Quest. La ciudad laberinto horario es una ciudad próspera conocida como el centro del mundo. Es una ciudad enorme construida sobre un laberinto subterráneo. Es un lugar donde se reúnen los dioses. Con la bendición de muchos dioses, puedes unirte a diferentes familias, hacer amigos y participar en aventuras, comercio, entretenimiento y batallas. Este es un mundo maravilloso, un mundo de fantasía donde se entrelazan dioses, elfos, orcos, enanos, pequeños humanos, guerreras amazonas y otras innumerables razas. Por supuesto, como viajero en el tiempo, Kaoia naturalmente tiene sus dedos dorados. Sistema de dibujo de cartas. Como sugiere el nombre, es un sistema de robo de cartas. Un sistema que no tiene otras funciones excepto robar cartas, un sistema muy puro. Nombre. Kaoide. Grupo de cartas actual. Destino. Diamante. 100. Cuando viniste a este mundo por primera vez, el sistema de sorteo de cartas te dio un paquete de regalo para principiantes con 10 sorteos consecutivos. En cuanto a la suerte de Kaoide, no sé si decir que fue buena o mala. En un total de 10 oportunidades, se envió un producto. Todo el mal en este mundo. Es un rey demonio que proviene del zoroastrismo, conocido como el dualismo del bien y el mal más antiguo de la humanidad. Se le llama rey demonio. En el mundo de Fate, su verdadera identidad es la de un joven corriente de una aldea zoroástrica que fue llamado injustamente todo el mal de este mundo. Fue encarcelado en la cima de la montaña, le arrancaron el ojo derecho, le cortaron las manos y los pies y lo torturaron con desdén y continuamente como un mal absoluto. Finalmente, después de probar todo el dolor que los humanos pueden sentir, él. El joven murió como algo natural, pero el odio generado por esta absurda situación quedó profundamente grabado en esta prisión de roca, y se convirtió en un no muerto sin nombre, convirtiéndose en un demonio que lleva el nombre de todo el mal del mundo, y un antihéroe que lleva la carga. De pecado. Es algo ridículo, pero es una verdadera tragedia. En destino, fue convocado por la familia Einsvern durante la Tercera Guerra del Santo Grial, pero debido a que estaba demasiado débil, murió rápidamente. Después de la derrota, Angola Mainyu, que cargaba con todo el mal de este mundo, fue absorbida por el Gran Santo Grial. Algo sucedió en este momento. El Santo Grial, que originalmente era incoloro, se contaminó después de absorber Angola Mainyu. El poder mágico del Gran Santo Grial se convirtió en todo el mal de este mundo. Es precisamente por esto que tanto la Cuarta Guerra del Santo Grial como la Quinta Guerra del Santo Grial se vieron muy afectadas. Ahora Kaoye es como este niño desafortunado, excepto que no ha sido torturado ni muerto, pero realmente ha cargado con todo el mal de este mundo. Después de integrar todo el mal de este mundo, Kaoye ya no es una persona común. Es un poco similar a Gilgamesh Senfate, pero es diferente. Su cuerpo ha sido fortalecido y remodelado por todo el mal de este mundo. No es por el cuerpo de barro negro, tal vez por él. No es un sirviente. Sin embargo, esto también le permitió a Kaoye ganar fuerza física y su dureza era comparable a la de los monstruos en el calabozo. Además, después de ser bautizado con todo el mal de este mundo, Kaoye también ganó un físico similar a la regeneración rápida. Mientras no esté muerto, puede recuperarse incluso si le cortan las extremidades. Y el precio de todo esto es el poder mágico. Kaoye es como un monstruo en el calabozo. Para la gente común, la piedra mágica no se puede absorber y solo se puede usar como combustible. Para Kaoye, se ha convertido en algo así como una batería que Kaoye puede absorber el poder mágico del interior. Esto también confundió mucho a Kaoye sobre si todavía podría ser considerado una persona ahora. Por lo tanto, aunque Kaoye estaba en horario, la ciudad laberinto donde se reunían los dioses, no se atrevió a buscar ningún dios. ¿Qué pasa si estos dioses los consideran la reencarnación del dios maligno, o como un demonio elegido por el dios maligno, y son asesinados o incluso arrastrados a juicio? En cuanto a encontrar al dios maligno, eso es aún más irreal. Aunque se trata de horario, los dioses no se ven fácilmente, y mucho menos el notorio dios maligno. Además, la mayoría de los dependientes del dios maligno son sectas oscuras. Entre estos tipos, todos son desesperados y no saben cómo murieron al final. Al final, Kaoye eligió el método más seguro. Eso significa no buscar dioses ni unirse a ninguna familia, sino confiar en tus propios dedos de oro para mejorar poco a poco. Aunque solo hay un grupo de cartas llamado destino, contiene innumerables cosas buenas. No, Kaoye trabajó duro durante medio mes y experimentó varios empates individuales en los primeros días, por lo que eligió 10 sorteos consecutivos para garantizar el final. Aunque el grupo de cartas en sí no tiene garantía, como persona que ha jugado innumerables juegos de cartas y robar cartas, Kaoye cree que el robo único y los 10 seguidos son una garantía. Las reglas del sistema de sorteo de cartas también son muy simples. Puedes sacar 10 diamantes una vez, y puedes sacar 100 diamantes 10 veces. No hay garantía, no hay probabilidad, lo principal es mirar la cara, no, es mirar el destino. En la interfaz de dibujo de cartas de Fate, Kaoye estaba muy nervioso. Después de todo, depende de este momento si el emperador europeo o el no emirato despegará. El emperador europeo despegará y el no emirato tendrá que seguir viviendo durante 10 días. Capítulo 2 Magia de Proyección Una interfaz muy normal, como muchos juegos de cartas. Toda la interfaz es muy simple, con solo dos opciones, una es un sorteo único de 10 diamantes y la otra es un sorteo de 10 consecutivos de 100 diamantes. Las cartas en la interfaz de sorteo de cartas son todas cartas. Aquellos que roban una sola carta son una sola carta y aquellos que roban 10 cartas consecutivas son un paquete de cartas. Ni siquiera hay una garantía, no existe tal cosa como un evento, no existe tal cosa como bote de premios actualizado, especiales de 10 sorteos, garantía final, todo esto se ha ido. Es una imagen tan monotona que no hay probabilidad de decirla directamente, solo depende de la suerte. Simplemente resalta la simplicidad. Si la fábrica de gansos viera esto, definitivamente se sorprenderían. Es un desperdicio de recursos. Sin embargo, Kaoia no tenía otra opción. Después de todo, este era su único apoyo. En horario, había innumerables peligros en la oscuridad. Hace unos días, en la ciudad subterránea, un grupo de pájaros viejos también me bloqueó y me robó. Sin embargo, al final, con la ayuda del físico de Kaoia, fueron asesinados. Debido a que no es un aventurero y no se ha unido a la familia, Kaoia no tiene forma de ir al gremio para intercambiar piedras mágicas por magia. Su ingreso habitual proviene de la venta de algunas gotas de monstruos para apenas llegar a fin de mes. Afortunadamente, no se requiere autenticación de nombre real para ir a la mazmorra. De lo contrario, Kaoia, que no se ha unido al clan familiar, ni siquiera podría ir a la mazmorra. Al mirar el conjunto de cartas de destino frente a él, Kaoia respiró hondo. El emperador de Jade. Buda Tatagata. Jesús. Virgen María. Por favor protégeme y dame algo. ¿Cepillar? Después de orar, Kaoia resueltamente inició diez empates seguidos. Comenzó una animación 3D que parecía dinero malo. En el vacío, se sacó un paquete de cartas, se abrió el sello y luego las cartas salieron volando una por una. Seda negra, seda blanca, seda de carne, seda de rejilla. Las cartas fueron volteadas una por una, y sin excepción, eran todo tipo de medias de seda. Los dientes de Kaoia casi se rompieron cuando las vio. Soy un hombre adulto, ¿por qué me diste tantas medias? ¿Es así como debería ser? Simplemente saca el milagro. Lo probé, pero no salió pelo. Ahora la décima compañía me lo va a dar gratis. Magia de proyección. ¿Eh? Está enviado, está enviado. Después de ver la última carta revelada, Kaoia quedó atónita. Magia de proyección, buen chico, él mismo inventó la magia de proyección. Hacer click. La carta de proyección mágica flotó, luego se hizo añicos en el aire, convirtiéndose en una explosión de puntos de luz, y cayendo sobre la frente de Kaoia. En un instante, Kaoia dominó la magia llamada magia de proyección. Esto es magia de proyección. Después de digerir todo esto, las comisuras de la boca de Kaoia se elevaron ligeramente. La magia de proyección es una magia que utiliza la magia para materializar imágenes especulares e imitaciones de objetos que han existido, en el pasado, en la realidad. Dado que está formado con poder mágico, no puede encarnarse durante mucho tiempo. Además, cuando la fantasía tiene fallas, la niebla desaparecerá y se considerará un comportamiento extremadamente ineficiente. Al igual que Chiro Benilla, era tan bueno en la proyección de magia que incluso podía proyectar su noble fantasma. Pero esto no se debe a que la magia de proyección sea muy fuerte, sino a que la magia de proyección de Chiro Benilla es muy fuerte y otros no pueden replicarla. Además, la fuerza de Miyashiro no es la magia de proyección, sino la barrera inherente y el sistema de espada infinita solo pueden considerarse como un derivado accesorio. Kaoia ahora domina la magia de proyección ordinaria. Después de todo, él no es Miyashiro. Proyección, inicio. Concepto de tasación y creación. Determinar el esqueleto básico. Copiar material de composición. Tecnología de producción de imitación. Experiencia de crecimiento compartido. Reaparecen años y meses acumulados. Supera y completa muchos proyectos. En este momento, la fantasía se reúne. ¿Cepillar? En el vacío, poco a poco fue tomando forma una espada. No es una espada muy poderosa, es solo una espada larga ordinaria. Esta era el arma anterior de Kaoie, pero se rompió hace unos días debido a demasiado uso y desgaste. Kaoie también recogió esa espada en el calabozo. En horario, incluso la espada más barata no es barata. Al menos para Kaoie, si quisiera comprar uno, necesitaría ahorrar algo de dinero por un periodo de tiempo. Y en el anime, especialmente la leyenda de la princesa de la espada sagrada, ahí sí otros solo pueden cambiar un arma por decenas de millones de maná. Para Kaoie, solo puede ser un sueño. ¿Casi una décima parte del poder mágico consumido se debe a que se trata de un arma ordinaria? La agité un poco y se sintió similar a la espada que tenía antes. Después de todo, fue proyectada de acuerdo con mi memoria. Con esta habilidad, al menos no tendrás que gastar dinero para comprar armas o mantener y reparar armas en el futuro. Especialmente para una persona pobre como Kaoie, poseer magia es una solución urgente. Después de todo, luchar contra monstruos en una mazmorra con las manos desnudas puede provocar un desastre si no se tiene cuidado. Es decir, ha cargado con todo el mal de este mundo y ya no es una persona común y corriente, por lo que puede sobrevivir. Las lesiones ordinarias se pueden recuperar rápidamente consumiendo poder mágico. Es precisamente por esto que Kaoie puede sobrevivir en la mazmorra. ¿Cepillar? La espada larga manifestada por la magia de proyección desapareció en este momento. Kaoie también suspiró levemente ante esto. Después de todo, él no era Shiro Beniya y no tenía las calificaciones de la otra parte. Después de todo, no soy del mundo del destino y no tengo un circuito mágico en mi cuerpo. Es gracias al bautismo de barro negro que el poder mágico se genera en mi cuerpo y uso magia. Sin embargo, el propio Kaoie no sabía qué nivel podía alcanzar. Sin embargo, el poder mágico se puede mejorar absorbiendo el poder mágico de la piedra mágica. Sin embargo, debido a que la fuerza actual de Kaoie solo puede moverse en el nivel superior, el poder mágico que se puede mejorar no es mucho. Kaoie una vez imaginó así, si pudiera absorber la piedra mágica de un maestro de piso, ¿cuánto poder mágico podría aumentar? Después de todo, esa piedra mágica es como una colina. Pero, por supuesto, solo piensa en este tipo de cosas. En esta etapa, Kaoie, el maestro de piso, etc., no son algo que pueda tocar. Es un acto de búsqueda de la muerte. Nombre, Kaoie. Grupo de cartas actual. Destino, diamante. Cero. Bien, los diamantes se han eliminado nuevamente y tengo que seguir trabajando duro. Una tarea al día cuesta 10 diamantes y 10 tareas en 10 días cuestan 100 diamantes. Esta eficiencia no es baja, pero definitivamente no es alta. Sí, sí. En este momento, dos duendes nacieron de las paredes de la mazmorra. Tan pronto como aparecieron, lanzaron un ataque contra Kaoie. Esta es también la característica de todas las criaturas de la mazmorra y su hostilidad natural hacia los humanos. Capítulo 3 Freya ¿Qué piensas de mí? La proyección comienza. Zumbido. Mirando al duende que corría hacia él con un palo de madera, Kaoie sonrió y luego comenzó a proyectar. Con el consumo de poder mágico y la experiencia exitosa de ahora, pronto se formó una espada larga en las manos de Kaoie. Si otras personas vieran esto, definitivamente se sorprenderían. Frente al ataque de los goblins, Kaoie tenía medio mes de experiencia en combate. Uno se giró de lado para evitar el ataque de uno de los duendes y golpeó el suelo con su bastón. El otro, al ver el fracaso de su compañero, continuó atacando a Kaoie. Soplo. Una espada atravesó el cuello del duende, la sangre se derramó y el suelo alrededor de Hian quedó infectado. Estallido. E inmediatamente después, el pequeño monstruo de piel verde que acababa de mostrar sus dientes y garras se convirtió en una bola de humo negro y desapareció sin dejar rastro. Solo una piedra mágica que quedó en el suelo demostró que alguna vez existió un duende aquí. Ah, el segundo duende no se detuvo por la muerte de su compañero. Para ser precisos, eran solo monstruos recién nacidos y solo podían considerarse como el mismo campamento. Este palo golpeó directamente el brazo de Kaoie. Sintió un estallido de dolor, pero la expresión de Kaoie no cambió. Después de resistir el golpe del duende, usó una espada en su revés, perforando el pecho del duende y penetrando directamente su cuerpo. Estallido. Al igual que el duende anterior, todo el duende se convirtió en una niebla negra y desapareció de inmediato. Eh, con un suspiro de alivio, Kaoie recogió la piedra mágica del suelo. El costado del brazo estaba ligeramente rojo debido al golpe del duende. Sin embargo, este pequeño rasguño debe ignorarse por completo y se recuperará pronto. Ya sabes, fue miserable para Kaoie, quien entró al calabozo por primera vez hace medio mes. Fue golpeado hasta casi morir por un orco. Si no fuera por el hecho de que su físico ya no era el de una persona común, probablemente habría muerto antes de abandonar la batalla. Sin embargo, al final, Kaoie confió en su físico en recuperación para matar al orco. En el siguiente medio mes, Kaoie exploró la mazmorra poco a poco. A través de sus propias luchas, gradualmente se hizo más fuerte y luego llegó al día de hoy. Antes del viaje en el tiempo, Kaoie era solo una persona común y corriente y no sabía pelear en absoluto. A lo sumo, solo tuvo unas pocas peleas. MNM. Sosteniendo la piedra mágica y sintiendo las folutas de poder mágico integrándose en su cuerpo, Kaoie sintió una sensación de alegría. Este sentimiento es muy extraño y hay una inexplicable sensación de satisfacción. Si no supiera que era una piedra mágica, Kaoie habría dudado de si era hielo. Sin embargo, este placer solo duró unos segundos y terminó. La piedra mágica originalmente púrpura ahora se ha vuelto de un color transparente similar al vidrio. Esto debería deberse a que el poder mágico de la piedra mágica ha sido absorbido, por lo que se vuelve así. Kaoie tiró casualmente estas dos piedras mágicas que no tenían poder mágico. De todos modos, no servían de nada. La misión de hoy se ha completado. Kaoie no va a perder el tiempo en la mazmorra. Después de todo, con su fuerza actual, todavía es muy estresante cazar monstruos en la mazmorra y obtener piedras mágicas para volverse más fuerte. Aunque ahora es todo el mal de este mundo y ha obtenido magia de proyección, todavía no es fuerte. Puedes absorber el poder mágico de la piedra mágica y volverte más fuerte. Esto suena muy poderoso, pero la tasa de conversión de este poder mágico absorbido no es ni siquiera una décima parte. En otras palabras, si al final se pueden convertir 10 unidades de poder mágico, ya es muy bueno tener una unidad de poder mágico. Sin mencionar los monstruos en el nivel superior, el poder mágico contenido en las piedras mágicas es lamentable. No tiene sabor y es una lástima descartarlas. Eso significa que no hay otra opción, de lo contrario Kaoie no las absorberá. Piedras mágicas, y los beneficios serán demasiado bajos. Ah, sería genial si hubiera una diosa que pudiera enamorarse de mí y estar dispuesta a cuidar de mí. Tan pronto como salió de la oscura ciudad subterránea, bajo el brillante sol, Kaoie no pudo evitar decir esto. Mucha gente a su alrededor se rió al escuchar estas palabras. La idea de tía, ya no quiero trabajar duro en realidad existe en otros mundos. Ara, ¿qué piensas de mí? ¿Estás dispuesta a aceptar mis cuidados? Cuando Kaoie terminó de estirarse y estaba a punto de buscar algo para comer y luego vender la cosecha que cosechó hoy, una voz agradable sonó desde un lado. En este momento, Kaoie quedó atónito, giró la cabeza inconscientemente y luego vio una figura elegante. La otra parte es una mujer extremadamente hermosa, con una sonrisa seductora en sus labios. Solo en términos de belleza, supera todas las bellezas que Kaoie conoce. Se puede decir que la palabra hermosa está hecha a medida. Otra fiesta. Dios a Freya. Freya, uno de los dos reyes de horario, es también el dios principal de la familia más poderosa de horario. Al mirar a esta persona, Kaoie sintió ganas de llorar. Este era un superjefe sin mencionar nada más, solo este hombre fuerte que lo seguía, al menos, debería ser rescatado a tiempo. Aventurero. En cuanto a por qué se conocían, era porque Kaoie lo había visto desde la distancia una vez antes. Sin embargo, incluso una simple mirada dejó una profunda impresión en su memoria. ¿Por qué, no dijiste simplemente que querías encontrar una diosa que te cuidara? No estoy calificado. Tan pronto como salieron estas palabras, una luz fría brilló en los ojos de Ota, que estaba detrás de Freya. La diosa lo es todo. La diosa es la diosa más perfecta del mundo. Es su enemigo. Como guerrero puro, no hay absolutamente ninguna necesidad de cuestionar la lealtad de Ota hacia Freya. No, para ser precisos, no hay duda de la lealtad de todos los miembros de la familia de Freya hacia Freya, porque ellos, tanto hombres como mujeres, se han rendido a la belleza de Freya. Diosa, estás bromeando. ¿Cómo puedes entrecerrar los ojos a este chico, Ede? En este momento, Kaoie tenía muchas ganas de llorar. Dijiste que un gran jefe como tú está deambulando por la calle. Para dar un paso atrás, puedes dar un paseo, solo me estoy divirtiendo, no te lo tomes en serio. Mírame. Al mirar a Kaoie, Freya sonrió encantadoramente y muchas personas a su alrededor quedaron instantáneamente capturadas por esta sonrisa. Esta es la diosa de la belleza. Incluso si su poder divino está prohibido, con solo aparecer aquí, su belleza es suficiente para capturar a todos. Los ojos de Kaoie también estaban en trance, y en el fondo de sus ojos, un destello de fascinación brilló, que era su obsesión por Freya. Sin embargo, en un instante, este toque de fascinación desapareció sin dejar rastro. La malicia llamada todo el mal de este mundo comenzó a agitarse en Kaoie. Freya sonrió inmediatamente cuando vio esta escena. Le gustan las almas brillantes, pero esta es la primera vez que ve tanta maldad pura. Obviamente era malo, pero porque era tan puro la hizo sentir mucha curiosidad. Capítulo 4 Hermana diosa, no puedo soportarlo. Auge. En el momento en que el mal comenzó a alborotarse, Ota junto a Freya se movió. Un puñetazo sin pretensiones golpeó a Kaoie directamente en el estómago. El dolor intenso inmediatamente hizo que Kaoie se despertara. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Ota dejó inconsciente a Kaoie. Para Ota, no importa lo que quiera la diosa, él se lo dará, aunque sea otro hombre, no dudará. Así que eso es todo. Estos males no son sus pecados, sino los males que carga. Es realmente interesante. Obviamente es solo un mortal del mundo inferior, pero está cargado con esos males. En el momento de todo el mal de este mundo, Freya vio algunas huellas. Como diosa que ha vivido durante cientos de millones de años y tiene un ojo que puede ver el alma, aunque todo el mal de este mundo no es producto de este mundo, todavía ve a través de él. Sin embargo, Freya no podía entender por qué estaba cargada con tanta maldad a pesar de que era solo un ser humano. Héroe potencial. En la mente de Freya, surgió esa idea. En este mundo, los héroes son definitivamente lo que los dioses más quieren ver, no porque los héroes sean poderosos o extraordinarios, sino porque es una diversión muy interesante para los dioses. Además, el mundo también anhela el nacimiento de un héroe. Los dos antiguos reyes de horario, los poderosos Zeus-Familia y Hera-Familia, eran mucho más poderosos que las actuales familia Freya y familia Loki. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en polvo de la historia. Algunas cosas son milagros que solo los héroes pueden lograr, en lugar de grandes hazañas conquistadas por hombres fuertes. Ota, llévalo contigo. Regresemos. Inesperadamente, tenemos algo inesperado. Sí, Ota levantó a Kauye con una mano y siguió a Freya. Mucha gente alrededor fue testigo de todo esto, pero nadie pensó que había algo malo, sino que lanzaron una mirada envidiosa y celosa a Kauye, que estaba inconsciente. Porque esta es la familia Freya más poderosa en horario, y no importa cuántas personas intenten alcanzarla, ni siquiera pueden alcanzarla. Este chico simplemente dijo, quiero que una diosa me cuide, y luego la diosa de la belleza Freya lo vio. Mucha gente casi no pudo evitar probarlo en la calle. De esta forma, aunque no dejó su nombre, la reputación de Kauye se extendió. Un hombre gritó en la calle. Quiero que una diosa me cuide, y luego la diosa Freya lo notó, quien luego lo empacó y se lo llevó. Esta es definitivamente una noticia explosiva. Al igual que en la sociedad moderna, para muchas personas resulta embarazoso hablar de ser retenido por una mujer rica. Sin embargo, muchos hombres no tienen forma de ser retenidos por una mujer rica. La línea divisoria del tiempo. MMM. Kauye estaba en trance, sintiéndose muy cómodo, como si estuviera en una habitación de hotel de cinco estrellas. La cama y la colcha de seda de la más alta calidad dieron a la gente una sensación de comodidad por encima de las nubes, Kauye incluso la frotó inconscientemente unas cuantas veces. ¿Dormiste bien? Una voz agradable llegó a sus oídos, y Kauye abrió los ojos adormilado. Lo que apareció a la vista no fue un hotel de cinco estrellas de alto nivel, sino una habitación extremadamente lujosa con una cama enorme, que debía tener cuatro o cinco metros de ancho. La colcha que lo cubría estaba hecha de un material desconocido pero extremadamente suave. Sentada, no muy lejos, la ropa de Freya parecía un poco coqueta, como un mandala en flor. ¿Dios a Freya? El recuerdo comenzó a retroceder y Kauye de repente recordó que Ota lo había dejado inconsciente. Mirando a la otra parte, no podría ser la habitación de la otra parte con tal decoración. Pensando en la reputación de Freya en de Guarón Place, la primera reacción de Kauye fue abrir la colcha primero. Aunque es un poco vergonzoso, después de ser mago durante veinte años, no puedes simplemente entregar el cuerpo de tu hijo. Tienes que darme una sensación de experiencia pase lo que pase, de lo contrario sería una gran pérdida. En cuanto a la reputación de no buena de la otra parte, a Kauye no le importaba en ese momento. Aunque tenía un poco de complejo de virgen, eso también era para su mujer. Todos los hombres son lujuriosos. Tú estás enamorado de mí. ¿Cuál es la vida privada de la otra persona? Eso es asunto de ellos. En cuanto a otras cosas que tienen que ver conmigo, no soy tu novio. No me casaré contigo. Después de levantar la colcha, su ropa todavía estaba allí. Kauye exhaló un suspiro de alivio. Su virginidad todavía estaba allí. Sin embargo, después de estar feliz, Kauye estaba un poco decepcionado. Me secuestró y no hizo nada. ¿Qué quieres decir con esto? Tienes tantas obras. Tantas emociones y expresiones, todas representadas en tu rostro en tan poco tiempo, realmente me abrieron los ojos. Freya dejó la copa que tenía en la mano. El vino tinto parecido a la sangre en la copa llenó la habitación con un olor suave y embriagador. Oye, déjame hacerte reír, diosa. Cuando Freya dijo esto, Kauye también se sonrojó un poco. De hecho, estaba bastante en conflicto. Al mirar a Kauye, los ojos de Freya brillaron con brillo. En este mundo, dios es eterno e inmutable, incluso si han pasado cientos de millones de años, sigue siendo el mismo. Pero los niños del mundo inferior, aunque son tan débiles como hormigas, están llenos de posibilidades infinitas. El mal que llevaba Kauye despertó cierto interés en Freya. A diferencia de su anhelo por un alma brillante durante muchos años, sentía curiosidad por saber qué clase de hombre era este ser humano. ¿Por qué, como persona común y corriente, tendría que calgar con semejante maldad? Antes dijiste en la calle que querías que una diosa te cuidara. Creo que eres bastante bueno, así que decidí cumplir tu pequeño deseo. ¿Ah? Después de escuchar las palabras de Freya, Kauye quedó atónito por un momento y luego tenía una sonrisa irónica en su rostro. Para ser honesto, hay tantas familias en horario, y aunque la familia Freya es la más fuerte, en su corazón, no es la mejor opción. Porque todos en la familia de Freya son los perros superlamidos de Freya. Todos son un enemigo potencial entre sí y no tratarán entre sí. Incluso bajo las órdenes de Freya, todos ejecutarán absolutamente todas las órdenes, pero la relación hostil entre las familias nunca desaparecerá. Además, todos los miembros de la familia Freya deben someterse a un bautismo después de unirse a la familia. Antes del nivel 5, debes luchar y luchar desesperadamente en el campo de batalla salvaje hasta alcanzar el estándar. Esta es también la razón por la cual, aunque la familia Freya es la más fuerte en horario, pocas personas ven a miembros de la familia Freya. Incluso si tienen la suerte de conocerlos, solo son aquellos con gran reputación, como Ota. En un ambiente tan cruel, siendo retenido por la otra parte, tenía mucho miedo de que algún día sería destrozado por esos tipos de la familia Freya si no tenía cuidado. Kauye tenía muchas ganas de decir, hermana, no puedo soportarlo. Capítulo 5 Dios de la belleza Fuoya Al mirar a Kauye con rechazo escrito en todo su rostro, Freya también estaba un poco insatisfecha. Soy la diosa de la belleza y el dios principal más poderoso de la familia en horario. Estoy dispuesto a condescender a apoyarte. No estás agradecido y quieres negarte, lo cual es un poco ignorante. ¿Por qué no soy digno de apoyarte? Tan pronto como estas palabras cayeron, la temperatura en la habitación bajó repentinamente varios grados. Esto también hizo que Kauye se despertara instantáneamente. La situación actual no es si está dispuesto o no, sino como la otra parte quiere tratar con él. Por supuesto que no me refiero a eso. Es solo que soy un perdedor. ¿Cómo puedo estar calificado para recibir tu lástima? No, estás calificado. Al mirar a Kauye, Freya sonrió misteriosamente y el encanto que soltó sin darse cuenta hizo que el corazón de Kauye se tambaleara. Como diosa de la belleza, Freya no necesita tomar la iniciativa para mostrar su encanto. Solo su comportamiento inadvertido es suficiente para hundirse a todas las personas y a los dioses. ¿Qué quieres, diosa Freya? Al mirar a Freya, Kauye también rompió el frasco directamente. Sabía que a esta diosa le gustaban los niños con almas brillantes, pero su propia alma también era brillante. Sin mencionar que estaba cargado con todo el mal de este mundo, Kauye ni siquiera sabía que todavía era un ser humano. Realmente no tengo paciencia. Freya agitó la copa que tenía en la mano, el vino rojo brillante se balanceaba continuamente y toda la habitación quedó en silencio. Al mirar a Freya, Kauye también suspiró para sus adentros. No sabía si era una bendición o una maldición caer en manos de esta persona. ¿Puedo darme tu nombre? De repente, la voz de Freya volvió a sonar. ¿Kauye? ¿Kauye? Nombre extraño, ¿dónde está el apellido? Kau es mi apellido y es mi nombre de pila. No eres de este mundo. MMM. En este mundo, aunque los dioses han sido sellados con poder divino, no se diferencian de la gente común. Sin embargo, delante de Dios, nadie puede mentir, porque Dios puede verlo. Por el bien de su propia vida, no podía mentir. Después de todo, su vida estaba en manos de la otra parte. Kauye no tenía ninguna duda de que mientras Freya diera la orden, Unota entraría desde el exterior. Y mátalo. Al escuchar la respuesta de Kauye, la sonrisa de Freya en su rostro no cambió en absoluto, pero se sorprendió un poco en su corazón. En este mundo, los dioses han existido durante cientos de millones de años. En tanto tiempo, han experimentado todo y, naturalmente, han perdido interés en todo. Por lo tanto, selló su poder divino, vino al mundo inferior, vivió en el mundo inferior, formó una familia y se divirtió. Ahora, un humano de otro mundo está parado frente a ella, lo que hace que Freya se emocione un poco. Después de todo, el nuevo mundo representa lo desconocido y divertido. Tengo mucha curiosidad por saber cómo llegaste a este mundo y llevaste tanta maldad contigo. Yo tampoco lo sé. Para ser honesto, vine a este mundo aturdido y luego cargué con todo el mal de este mundo. Todo el mal en este mundo. Freya miró a Kauye. La otra persona no mintió, pero este resultado decepcionó un poco a Freya, pero era solo un poco, después de todo, ni siquiera los dioses tenían una forma de cruzar el mundo. Hazlo. Sin embargo, si tienes un niño de otro mundo, es posible que puedas entrar en contacto con otro mundo en el futuro. Además, Freya también vio lo especial de Kauye. Sin mencionar nada más, se sorprendió por todo el mal de este mundo. Hoy en la calle hiciste una petición y yo te respondí. Así que de ahora en adelante eres mía. ¿Tienes alguna opinión? No, diosa Freya. ¿Qué más se puede decir? Kauye ahora es como un trozo de carne en la tabla de cortar y solo otros pueden matarlo. Hacer click. En ese momento, Freya arrojó una carta frente a Kauye. Toda la tarjeta estaba hecha de un cristal translúcido y parecía muy cara. Kauye miró a Freya, con la frente llena de signos de interrogación. Esta es una tarjeta de cristal emitida por el gremio. Puedes pedir prestado un millón de maná al gremio cada mes. Eh. Ahora, Kauye estaba confundido. Podría pedir prestado un millón de fali cada mes. Pero ¿por qué te regalarías uno de estos? Todos los meses, los dependientes acudirán al gremio a liquidar sus cuentas, así que puedes usar esta tarjeta como quieras. Vamos, el caso se resolvió, esto es realmente un consejo garantizado. Mirando la tarjeta de cristal sobre la mesa y luego a Freya, Kauye tragó inconscientemente. ¿Realmente lo estaban reteniendo? Como es patrocinador, no necesita su propio servicio. Estoy de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Involuntariamente, los ojos de Kauye se posaron en Freya. Como diosa de la belleza, el cuerpo de Freya tiene proporciones doradas absolutamente incomparables. Tiene un par de piernas largas y delgadas, una piel clara que se puede romper al soplar y todo su cuerpo exude en canto femenino. Especialmente el par de pies de Jade cristalinos hicieron que el corazón de Kauye latiera más rápido. De hecho, cada hombre tiene su propia XP y Kauye es exactamente un controlador de piernas y pies. Ahora, acuéstate en la cama y quítate la ropa. La voz de Freya sonó tranquilamente, lo que refrescó el ánimo de Kauye y lo hizo sentir un poco emocionado. Como un mago de veintitantos años, por lo general tiene poco contacto con las mujeres. Tan pronto como apareció, la diosa se hizo cargo de él. Esta vez tuvo que ir directamente al tema, lo que le entró un poco de pánico. Al ver el cambio en la expresión de Kauye, Freya se sintió un poco confundida al principio y luego se dio cuenta de que parecía alto y viejo, y que no debía haber tenido contacto con mujeres. En realidad, esto no es un pensamiento excesivo de Freya, sino la apariencia actual de Kauye, que es realmente fácil de entender. Freya también sonrió cuando pensó en esto. Después de todo, para un viejo Siji, burlarse del hermano Chu era un gran placer. Xudoxudo. En ese momento, Kauye se había quitado el abrigo y la blusa, dejando al descubierto la musculosa parte superior de su cuerpo. Antes del viaje en el tiempo, Kauye era simplemente una persona común, un poco hinchada, que pesaba 170 libras, con un anillo de grasa en el vientre y grasa en las piernas. Pero después de venir a este mundo a integrar todo el mal de este mundo, el cuerpo de Kauye fue remodelado mediante el bautismo. Hoy en día, definitivamente se puede considerar que Kauye se ve delgada cuando usa ropa y gorda cuando se desviste. Al ver esta escena, los ojos de Freya brillaron con sorpresa, pero luego recuperó la compostura. Capítulo 6 El Milagro del Mal Absoluto Después de mirar la figura de Kauye, Freya sintió levemente. Buena figura, bastante hermosa. Al mirar el cuerpo de Kauye, no había deseo en los ojos de Freya, solo apreció en sus ojos, como si Kauye fuera una obra de arte. Como diosa de la belleza, Freya miraba dos veces las cosas bellas. Nadie en horario puede alcanzar tal cifra. O es un tipo apuesto, como un elfo, cuyo capital innato hace que al elfo nunca le falten hombres guapos. Luego está el tipo macho, cuyo cuerpo está cubierto de músculos gruesos, lo que no tiene casi nada que ver con la belleza, sino que solo produce un efecto de shock. Personas como Kauye son probablemente las únicas con la belleza de la sociedad moderna. Está bien, acuéstate ahí. ¿Un, acostado ahí? Al escuchar las palabras de Freya, Kauye estaba un poco confundido. ¿Qué estaba haciendo allí tirado? ¿Cómo puedo darte un favor si no te acuestas? Mientras hablaba, Freya dejó con gracia la copa en su mano, con una sonrisa agradable en su rostro. En este punto, ¿cómo podría Kauye todavía no entender que lo estaban engañando? Sin embargo, esto también hizo que Kauye diera un suspiro de alivio. Originalmente pensó que tendría que revelar su chico pollo aquí, lo que todavía lo ponía un poco nervioso. Después de eso, me decepcioné. Después de todo, una noche de primavera con la diosa es muy atractiva para cualquier hombre. Sin mencionar que esta diosa es Freya, la diosa de la belleza. Al ver tantas expresiones y emociones en el rostro de una persona nuevamente en tan poco tiempo, Freya sonrió. Este es un niño realmente interesante. La punta afilada atravesó la delicada mano de la diosa y brotó una gota de sangre divina de color rojo brillante. Tic-tac. Sangre divina goteó sobre la espalda de Kauye. Se encendió un estallido de luz blanca y el sello de favor de la gracia divina que representa un milagro fue grabado en el cuerpo de Kauye. Freya, que estaba sentada en el borde de la cama, miró la formación del favor en la espalda de Kauye y un destello de expectación brilló en sus ojos. Después de todo, los niños de otro mundo deberían tener algo especial. No es suficiente. Al segundo siguiente, Freya se sorprendió. Nombre. Kauye. Nivel. Lf1. Valor de habilidad. Potencia. I0 potencia. I0 potencia. I0 potencia. I0 potencia. I0. Capacidad de desarrollo. Magia. Habilidad. El milagro del mal absoluto. Fortalecimiento del alma de superdominio. Fortalecimiento físico de superdominio. Inmune a los efectos negativos. La habilidad llamada el milagro del mal absoluto hizo que los ojos de Freya se abrieran. No era diferente de un héroe. En este mundo, el mundo anhela la llegada de los héroes y los dioses esperan con ansias el surgimiento de los héroes. Se puede decir que el título de héroe es definitivamente una existencia que innumerables personas esperan. Ahora, una persona de otro mundo que está cargada con el mal en realidad ha dado a luz a tal habilidad. La descripción absolutamente malvada definitivamente no es una palabra amable. Y Kaui es un ser que está cargado de maldad. Combinando cierta información aprendida de Kaui, está cargado de maldad llamada todo el mal en este mundo. Por lo tanto, se le puede llamar héroe malvado. También existen los efectos de esta habilidad. Incluso si hay talentos en los miembros de la familia, incluso el monstruo talentoso en el pasado, definitivamente hay muchos monstruos que ella ha visto. Pero Freya puede estar segura de que el efecto de la habilidad de Kaui es único en horario. Fortalecimiento del alma de superdominio. Fortalecimiento físico de superdominio. Inmune a los efectos negativos. Estos tres efectos, tomados por sí solos, son suficientes para crear un monstruo. Inesperadamente, se juntaron. Dios a Freya, ¿cómo está mi favor? Justo cuando Freya se sorprendió, preguntó Kaui, que estaba acostada en la cama. Después de todo, también tenía curiosidad por saber cómo era su favor de Dios. Como viejo ratón de biblioteca, había leído muchas novelas en las que cada uno de los protagonistas despertaba la habilidad o la magia de un insecto. Pero, compruébalo tú mismo. Mientras hablaba, tomó una hoja de papel, imprimió el favor de Kaui y se lo entregó a Kaui. Como resultado, cuando vio su favor, Kaui se sorprendió un poco, porque ni todo el mal de este mundo ni la magia de proyección aparecieron en el favor. Originalmente, pensó que ambos aparecerían en favor. Un milagro del mal absoluto. A diferencia de Freya, como simio de dos espinas, el título de mal absoluto no es simple. Al mirar innumerables dramas de televisión y animaciones, a Kaui le gustan muchos personajes de animación. Uno de ellos que le dejó una profunda impresión es Masterlon de Problem Chi. Uno de los siete pilares de los dioses malignos del soroastrismo representa los pensamientos malignos, una de las pruebas finales de la humanidad, el mal absoluto y uno de los asesinos de dioses más fuertes. Y todo el mal en este mundo que carga Kaui pertenece a la visión del mundo del culto soroastriano. Érase una vez, Kaui también imaginó que si viajaba al Boxgarden, también obtendría un espiritual extremadamente poderoso. Ahora parece que esta imaginación fue absorbida por el favor, y nació esta habilidad. Las habilidades son la cristalización de los pensamientos humanos y son las posibilidades y los milagros que pertenecen a los seres humanos. Y este efecto también es muy exagerado. El alma del superreino se fortalece y el cuerpo del superreino se fortalece, y también es inmune a los efectos negativos. Sin embargo, el efecto de tales habilidades es demasiado exagerado. ¿Cómo se siente? Freya miró al emocionado Kaui y no pudo evitar preguntar. Es inesperado. No esperaba poder adquirir tal habilidad. De hecho, nunca antes había visto tales habilidades. Nunca esperé que un niño recogido en la calle tuviera un talento oculto. Un. Al escuchar las palabras de Freya, Kaui de repente se quedó en silencio. Hermana, todavía somos buenos amigos incluso si no mencionamos esto. En la familia Freya, todos los miembros, después de unirse, deben ingresar al campo de batalla salvaje para luchar hasta que estén calificados. Un. En este momento, las palabras de Freya también despertaron repentinamente a Kaui. Sí, casi se olvidó de esto. Un grupo de chicos que son rivales en el amor. Si Freya se ocupa de él, será destrozado. Estarán acabados y muertos. Nada. Justo cuando Kaui estaba a punto de colapsar, la voz de Freya volvió a sonar. ¿Pero qué pasó? Sin embargo, eres mi hijo adoptado y no eres un miembro formal de la familia, así que, al escuchar las palabras de Freya, Kaui se quedó sin palabras. Entre los varios significados, había un significado de XX, tú tampoco quieres XXX. Capítulo 7 Kaui. Huele tan bien. Al final, Kaui le dio a Freya un masaje, principalmente en los pies, debido al mal gusto de Freya. Antes del viaje en el tiempo, Kaui había aprendido algo de masaje, pero eso se debía a que su madre no gozaba de buena salud. Hizo demasiado trabajo pesado y agotador en sus primeros años. A medida que crecía, le surgieron todo tipo de problemas. En cuanto a Kaui, como el que está siendo mantenido por la diosa, es naturalmente su deber servir a la diosa. En cuanto a si quería acostarse con él, Freya sonrió. Solo estaba interesada en Kaui, por eso lo retuvo. En cuanto a si comer o no, y cuando comer, todo depende de su estado de ánimo. Con respecto a tal respuesta, Kaui dijo. Tú pagaste el dinero, eres el jefe, eres el más grande y tienes la última palabra. Se siente bien. Serás mi reina masajista de ahora en adelante. MMM En cuanto a Freya, aunque antes del viaje en el tiempo las críticas de esta diosa en foros y bares de publicaciones no eran muy buenas, se puede decir que el nombre Bus es muy conocido. Incluso si se aclaró más tarde, se mencionó en el volumen 18 que Freya era en realidad la encarnación de un dios de las habilidades de CL. La verdadera diosa de la belleza Freya es Xeer, por lo que Freya no es tan aleatoria. Sin embargo, también hay una gran cantidad de personas que no la creen. Ahora, Kaui realmente ha venido a este mundo y entra en contacto con la diosa de la belleza Freya. Kaui dijo que no sabía si la otra parte era un autobús. Solo sabía que, como diosa de la belleza, los pies de Freya estaban muy húmedos y cada centímetro de su piel estaba libre de excesos, lo que hacía que la gente se demorara. Como LSP, si Freya quisiera dejarlo acostarse con ella, él nunca se negaría. Después de todo, solo el masaje, especialmente el masaje en los pies, hizo que Kaui sintiera que no se arrepentiría en la vida. Si pudiera besar a Fang Xe, querida, estaba tan emocionado con solo pensarlo. Por cierto, ¿dónde vives? Un hotel en el tercer distrito. ¿Eh? Freya frunció levemente el seño después de escuchar las palabras de Kaui. La tercera zona es el barrio pobre de Horario, donde sobreviven la mayoría de los pobres y los aventureros débiles. Allí hay una mezcla de peces y dragones, llena de todo tipo de caos y peligro. Se puede decir que el tercer distrito es el barrio pobre de Horario. Como un pequeño perro lobo mantenido solo, ¿cómo puede vivir en un lugar así? Si esto salía a la luz, no podía permitirse el lujo de perder a esta persona. Pensando en esto, Freya tomó una decisión. Bueno, hagamos esto, vivirás aquí de ahora en adelante y dejarás que Ota arregle la habitación de al lado más tarde y podrás mudarte. ¿Ah? Kaui quedó atónito por un momento. ¿Dónde está este lugar? El piso superior de la Torre de Babel, la residencia de los dioses. Y esta es la cima de la Torre de Babel, una ubicación privilegiada en el último piso. Déjate vivir en un lugar como este, querida, es tan delicioso este arroz blando. Sin embargo, cuando lo pienso, viviendo aquí, conociendo a Freya todos los días y siendo conocido por otros miembros de la familia Freya, me temo que sería el enemigo público de todos los miembros de la familia. Después de todo, incluso si te unes a la familia Freya, no todos pueden ver a Freya con frecuencia. Este tipo de honor lo tiene Ota, el líder de la familia de Freya. Como guardaespaldas de Freya, permanece a su lado todos los días para proteger su seguridad. ¿Por qué no quieres? Sí, por supuesto que sí, pero no puedo creer que pueda vivir en un lugar como este. Sírveme bien y obtendrás más. Sí, lo entiendo, Lady Freya. Si te están cuidando, no tienes que sacrificarte y obtienes tantos beneficios a cambio de nada, ¿qué más se puede decir? El único peligro probablemente sean esos locos de la familia Freya, pero si le das algo de tiempo a Kaoide, ni siquiera despreciará a Ota. Después de todo, en el mundo de Fate hay demasiadas cosas que pueden hacerte más fuerte. Mientras tu suerte no sea tan mala, es solo cuestión de tiempo antes de que lo superes. Está bien, baja. Sí, señora Freya. Kaoide asintió, su misión finalmente se completó. Aunque hay algunas diferencias con lo que imaginaba, no importa. Además, convertirse en miembro de la familia de Freya y recibir el favor de Dios puede considerarse algo bueno. Chirrido. Al abrir la puerta, Kaoide salió, pero tan pronto como salió, vio a un hombre alto y fuerte parado en la puerta. Ota, el líder de la familia Freya, el único LV-7, el aventurero más fuerte que fue apodado el arma definitiva. Este también es el tipo que lo dejó inconsciente de un solo golpe. Buen tipo, con su tamaño, parece intimidante. Sin embargo, esta es la puerta del dormitorio de Freya. Realmente estás cumpliendo con tu deber. Estás parado afuera de la puerta, si algo sucede adentro, probablemente puedas escucharlo afuera. Por un momento, la boca de Kaoide se torció levemente. Realmente no esperaba tal desarrollo. Ven conmigo. ¿Eh? ¿A dónde vas? Sigue las instrucciones de Lady Freya y te llevará a la siguiente habitación. Oh, buen chico, no hace falta dar explicaciones, puede ejecutar perfectamente el trabajo del Señor Dios, realmente es un subordinado calificado. Esto le dio a Kaoide la ilusión del Maestro E. Frente a Qianlong, el Maestro E era definitivamente el ministro más considerado de la Santa Voluntad. Tomaría la iniciativa de resolver todos los problemas y problemas para que su Maestro pudiera disfrutar de lo mejor. Y ahora Ota le da a Kaoide la sensación de que definitivamente es el sirviente más leal de Freya, y también es absolutamente leal y nunca flaqueará. Auge. Esto es todo. Después de abrir la puerta, entró Kaoide. Buen chico, es muy lujoso. El piso de madera parece madera cara a primera vista, y hay innumerables decoraciones exquisitas y lujosas en toda la habitación, y las mesas y sillas también son valiosas. En este lugar, incluso si tomas algo casualmente, puedes venderlo a buen precio. Viviré aquí. Cuando las cosas llegaron a su fin, Kaoide se sintió un poco aturdido. Todavía vivía en un hotel barato esta mañana. Incluso había ratas corriendo en la habitación por la noche, vivía en una casa tan lujosa. Este es un regalo de Lady Freya. Solo mantén esta gracia en tu corazón. Veo. Después de mirar a Kaoide, Ota se dio la vuelta y salió. Para él, no importaba quién era Kaoide, cuáles eran sus orígenes o qué habilidades tenía. Solo sabía que la diosa estaba interesada, y eso era suficiente. Después de que Ota se fue, Kaoide llegó al dormitorio y se acostó en la costosa y lujosa cama, sintiéndose un poco aturdido. Este mundo es realmente maravilloso. Nunca imaginó que se desarrollaría tal trama. ¿Será que él también es el protagonista? De lo contrario, ¿no es este tratamiento demasiado bueno? ¿Eh? Esto es. Inconscientemente, Kaoide abrió la interfaz de dibujo de tarjetas y luego vio su columna diamante. Se suponía que era cero, pero ahora se convirtió en trescientos, lo que lo confundió. ¿Cómo va esto? Después de trabajar duro durante medio mes, solo obtuve más de cien. ¿Por qué de repente se convirtieron en trescientos? Capítulo 8 Atributos Mágicos Vacío Nombre Kaoide Grupo de cartas actual Destino Diamante Trescientos La interfaz no podría ser más concisa y en la columna diamante hay un quingentésimo brillante. Antes, canjeé los diez sorteos y obtuve magia de proyección. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en quinientos. Logro la persona favorecida por Dios. Obtén el favor dado por Dios y conviértete en una persona favorecida por Dios. Recompensa Doscientos diamantes Logros novato en el camino Conviértete en un aventurero de nivel LF1 Recompensa Cien diamantes Logré dos logros y recibí una recompensa de trescientos diamantes. En este momento, Kaoide quedó atónito. ¿Este sistema todavía tiene esta función? Obviamente era su dedo dorado, pero no sabía nada al respecto. No había inteligencia artificial en este sistema y no había instrucciones de uso. Tenía que explorar todo por sí mismo. Has logrado un logro al recibir favores. Si mejoras en el futuro, aún podrás lograr nuevos logros. Kaoide pensó que sí, pero no había forma de confirmar esta suposición. Si quisiera confirmarla, tendría que convertirla en realidad del mismo y lo sabría cuando llegue el momento. Sin embargo, lo más importante ahora no son estos, sino robar cartas. Con trescientos diamantes, son treinta sorteos. Pensando en esto, el estado de ánimo de Kaoide de repente se volvió hermoso. Hoy, primero obtuvo la habilidad de magia de proyección, y luego fue favorecido por Freya y obtuvo el bocado más delicioso del arroz blando de horario. La suerte de hoy es realmente buena. Ahora he obtenido otros trescientos diamantes, no quiero aprovechar la oportunidad para conseguirlos. Sankinda Ozu. Soy el Buda Tathagata. Reina Utu. Por favor. Aún usando la fórmula familiar, adoró directamente a estos grandes dioses, pero esta vez adoró a todos los grandes dioses de la dinastía celestial y luego comenzó sus primeros diez sorteos. Roto. En el vacío, se sacó un paquete de cartas y luego una fuerza invisible arrancó el sello y luego las cartas volteadas folaron una por una. Kaoide había visto este tipo de escena antes y ahora su atención se centró en estas cartas. Medias negras panty medias medias negras medias hasta la rodilla medias negras medias de liga medias negras calcetines hasta la rodilla. Al mirar estas exquisitas tarjetas, representan chicas hermosas y sus piernas llevan los tipos correspondientes de medias. Las medias negras de Makise Kurisu, las medias negras hasta la rodilla de Yukino Sita Yukino, las medias negras con tirantes de Tokisaki Kurumi, las medias negras hasta la rodilla de Katomegumi, etc. Espera. No solo estas, también hay tarjetas del mismo tipo en el almacén no muy lejos. Son todo tipo de medias, medias negras, medias blancas, medias de carne, incluso redes de pesca, etc. Todas estas son cartas extraídas antes. Kaoide dijo, aunque me gustan las piernas hermosas y todo tipo de ropa sexy, no puedes darme todo esto. También tengo una conclusión. Tal vez. Después de 10 golpes consecutivos, un total de 100 diamantes se convirtieron en 10 hilos negros de varios tipos. Sin embargo, al mirar estas exquisitas cartas, con las bellezas representadas en ellas tan realistas, Kaoide sintió que estas cartas eran más valiosas que Black Silk. Guárdelo directamente en el almacén y podrá criticarlo cuidadosamente en plena noche. Se desperdiciaron 100 diamantes. Son 100 diamantes. Aunque es una fortuna inesperada, todavía duele perderlo todo de una vez. Ven de nuevo, mira mi poder, comencemos a caminar 10 veces consecutivas. Roto. Imágenes familiares, ritmos familiares, cuando el paquete de cartas se abrió y las cartas salieron volando una por una. Sin embargo, la escena del segundo siguiente hizo que el corazón de Kaoide casi se detuviera. Calcetines de seda blanca por encima de la rodilla. Pantimedias de seda blanca. Medias de liga de seda blanca. Olvídate de las medias negras. Es demasiado para ti usar medias blancas a continuación. Además, las chicas de cartas con medias negras son todas mejores que las demás. Todas son diosas bidimensionales. Pero tú, con medias blancas, no vas demasiado lejos. Pantimedias de seda blanca. En realidad usas Shiro Yaksa. ¿No sabes que este chico tiene un cuerpo de lol y un corazón loco? Como dice el refrán, como repele, todo es LSP. ¿No es demasiado para ti sacar sus cartas? Además, hay algo que Kaoide siempre ha querido preguntar. ¿No es este el grupo de cartas de destino? ¿Por qué hay todas estas, y son todo tipo de bellezas bidimensionales? Sin embargo, no importa cuánto quisiera quejarse Kaoide, el sistema no le respondería en absoluto. Después de dos rondas de diez rondas, veinte sorteos completos y ningún envío, ¿podría ser que su suerte se haya acabado hoy? Kaoide no pudo evitar tener este pensamiento en su corazón. No, no lo creo, vuelve otra vez. Los diez sorteos consecutivos comenzaron de nuevo y las cartas volaron una a una. El resultado no decepcionó. Esta vez fue el turno de las tiras de cerdo. Hermosas imágenes de hermosas mujeres mostrando tiras de tiras de cerdo, pero Kaoide expresó que no estaba muy interesado. La seda negra es fe, la seda blanca es perseverancia y la seda carnosa es un culto. ¿Qué son las medias? Son un artefacto que muestra el encanto de las mujeres. La tentación madura que traen las medias negras y el latido puro que traen las medias blancas son memorables, pero ¿qué diablos son esas medias de seda? Atributo mágico virtual. Se envió, el atributo mágico de los números imaginarios, la aparición de esto hizo que Kaoide se sintiera renovado. En destino y en magia, se define como aunque es posible, no existe en el mundo material, y también se le llama número imaginario. Los magos con atributos imaginarios son acosadores que pueden insertar sus manos en los espacios entre dimensiones. El espacio numérico imaginario que no existe pero que se considera que existe es algo así como un bolsillo dimensional. Las cosas que caen en él no se verán afectadas por el tiempo y el espacio. En la Quinta Guerra del Santo Grial, Sakura Matou poseía atributos imaginarios. En las dos batallas contra el títere de Medea y Gilgamesh, la sombra de Matou Sakura absorbió los movimientos en el espacio numérico imaginario, haciéndolos inválidos. Esta es la encarnación de la magia de números imaginarios. Entre las personas que aparecen actualmente en la serie Fate, el atributo virtual también es un atributo muy raro. Se confirmó que solo tres personas eran atributos virtuales, a saber, Sakura Matou, Leif Lenore Flowers, Profesor Leif Defgo, y Trisa Firos, asistente y tutora de la directora Olga Marie. Y los números imaginarios, para decirlo simple y crudamente, son números imaginarios que no existen pero que se cree que existen. El espacio es como un bolsillo dimensional. Las cosas que caen en él se convierten en algo que no está limitado por el espacio o el tiempo. Un mago que ha despertado el atributo virtual utiliza estas características como una cápsula del tiempo. Se puede decir que los atributos virtuales tienen un poco de sabor espacial, pero no del todo. Sin embargo, es innegable que este es definitivamente un atributo mágico muy poderoso con un gran potencial. Capítulo 9. Impacto de comunicación posterior. Auge. Kaoya se arrojó sobre la cama y lo bombeó 30 veces consecutivas, solo para entregar la mercancía una vez. En realidad, Fei estaba en casa, pero al final, excepto por un atributo mágico. Vacío, no perdió todo su dinero. Aunque es un buen atributo virtual, si se convierte en 300 diamantes, deberás realizar tareas diarias durante 30 días sin detenerte a conseguirlo. Este es un diamante que tarda un mes en salvarse. ¿Por qué me siento un poco perdido ahora que lo he cambiado a un atributo de número imaginario? Después de integrar atributo mágico vacío, Kaoya pudo sentir que había algunos sentimientos extraños a su alrededor. Sin embargo, no pudo percibir el espacio numérico imaginario, lo que le recordó a Kaoya que este no era el mundo de Fate. No había un espacio numérico imaginario en este mundo. En este momento, Kaoya sintió que su atributo de número imaginario era inútil. Sin el espacio de número imaginario, todavía estaba jugando. El mundo era diferente, con dos sistemas de poder y reglas diferentes. Ah. Mi diamante. Un gemido estridente sonó en esta lujosa habitación. En la siguiente habitación, Freya estaba sentada elegantemente en su asiento de alabastro. Frente a ella había una enorme ventana del piso al techo, a través de la cual se podía ver todo el horario. Al ser el último piso de la torre de Babel, los materiales de construcción son los mejores y el aislamiento acústico no es una excepción. Incluso si Kaoya estuviera llorando al otro lado, no se podía escuchar ningún sonido aquí. Explosión, explosión, explosión. Entra. Después de tomar un sorbo de vino en la copa, Freya dijo como una reina. Luego, se abrió la puerta y entró Horta. Organizado. Está arreglado. Una conversación muy sencilla, pero que también reveló la situación entre el amo y el sirviente. A la diosa Freya, Horta le dio todo de sí misma, lealtad, fe, e incluso sentimientos. En cambio, Freya también tenía absoluta confianza en Horta. ¿Cómo se siente? Freya sonrió encantadoramente y le preguntó a Horta. No puedo ver a través de él. Aunque todavía está muy débil ahora, hay un poder en él que hace que mi corazón palpite. Antes, aunque fue solo un estallido momentáneo, me hizo sentir un poco amenazado. Incluso tú te sientes amenazado. Eso es realmente asombroso. Después de mirar a Horta, Freya sonrió y dijo. Toda la maldad de este mundo, sin mencionar nada más, este nombre por sí solo es suficiente para que ella lo recuerde. Como Dios, ella sabe mejor que nadie que es el mal. Es increíble que un ser humano que obviamente es una persona débil deba cargar con tal maldad, especialmente porque Kauya no parecía haberse afectado en absoluto. Lady Freya, ¿qué vas a hacer con él? No hagas nada, Horta. No hay necesidad de cuidarlo especialmente. El crecimiento de un héroe no puede ser en un invernadero. Yo personalmente seré testigo de sus grandes hazañas con mis ojos. Sí entiendo. Para Horta, las palabras de Freya lo significan todo. Como Freya lo dijo, definitivamente lo ejecutaría, sin importar cuál fuera la orden. Si todos los miembros de la familia de Freya fueron criados en cautiverio en un ambiente extremadamente cruel, entonces para Kauye, Freya eligió ser criada en libertad. Después de liberarlo sin restricciones ni ayuda, Freya quería saber si Kauye podría convertirse en un héroe. Llevando el mal sobre su espalda, no hay absolutamente ninguna manera de que pueda convertirse en una persona común y corriente entre todos los seres vivos. Línea divisoria del área. La casa del anochecer, la residencia de la familia de Loki. Otra familia que también se conoce como los reyes gemelos de horario junto con la familia Freya. Junto con Freya, expulsó de horario a la familia Zeus y la familia era en declive, y luego ascendió al trono actual. ¿Qué dijiste? Esa mujer Freya mantuvo a un hombre en la calle. El rostro de Loki estaba lleno de sorpresa. Realmente no es su culpa. Esa fue Freya, la diosa de la belleza. Sin mencionar a los humanos, incluso a los dioses, todo lo que tenían que hacer era enganchar los dedos. Y había una fila interminable de dioses masculinos haciendo cola. En cuanto a los niños del mundo inferior, fueron capturados directamente con una sola mirada. La razón por la que la familia de Freya es tan poderosa se debe definitivamente al encanto de Freya. Para ganarse el favor de la diosa, todos trabajan duro y persisten desesperadamente, solo para volverse más fuertes y luego ser reconocidos y alabados por la diosa. ¿Una diosa así todavía necesita mantener a un niño del mundo inferior? Es verdad. Esto sucedió en la calle y mucha gente lo vio con sus propios ojos. Fin, el líder de la familia Loki, habló y un rastro de duda cruzó por su rostro. Como líder del clan dependiente, él, naturalmente, no es estúpido, al contrario, es muy inteligente. Para la diosa Freya, ¿qué es lo que ella quiere que un hombre no pueda conseguir y que aún necesita que la cuiden? Este hombre mantenido definitivamente no es tan simple. Podría ser que esa mujer vio una buena idea otra vez, así que hizo esto. Aunque el poder divino de los dioses ha sido sellado en el reino inferior, aún se pueden usar algunas habilidades que pertenecen a los dioses. Por ejemplo, Jian Yulei, a pesar de que ha perdido su poder divino, sus habilidades en artes marciales siguen siendo sobresalientes, suficientes para derrotar a los aventureros de nivel 3. Efesto puede forjar armas que ningún mortal puede forjar en toda su vida. Soma, el vino divino elaborado, a excepción de unas pocas personas de voluntad fuerte, una vez que lo beben, se convertirán en esclavos del vino divino y nunca podrán deshacerse del vino divino durante el resto de su vida. Vidas. Freya, por otro lado, tiene el ojo para ver el alma. Cuanto más brillante es el alma, mayor es su potencial. Junto con el encanto de Freya, no es sorprendente que se pueda establecer una gran familia Freya. Ahora, Freya mantuvo imprudentemente a un hombre en la calle, lo que naturalmente hizo que Loki tuviera tal asociación, lo cual también es muy razonable. Se dice que Ota dejó inconsciente a la otra parte y se la llevó a la fuerza. Finn añadió otra frase en ese momento, confirmando la suposición de Loki. Maldita sea, encontró otra buena idea y definitivamente no le resulta fácil hacerlo directamente en la calle. Como vieja amiga, e incluso ahora colaboran a menudo, sabe mucho sobre Freya. Usa varios medios para capturar a los niños que te gustan, incluso aquellos que se han unido a la familia, no hay excepciones. Después de todo, la recompensa dada por Freya es muy generosa. Capítulo 10 Es una persona, dos paneles de personajes. Soplo. Hubo un destello de luz fría, la sangre salió volando y un duende cayó en un charco de sangre. Había un gran charco de sangre alrededor. Era obvio que acababa de ocurrir un asesinato aquí, y el culpable no era otro que Kaoi. Recibió un favor y despertó una habilidad que naturalmente lo hacía un poco insoportable. La fuerza general ha mejorado enormemente. No solo eso, la fuerza, la velocidad y la capacidad de reacción también han mejorado mucho. Este es el fortalecimiento del superdominio. Kaoi dijo con cierta emoción que en el pasado había mejorado su fuerza arrastrándose por el calabozo. Ahora, simplemente recibir un favor y despertar una habilidad ha mejorado mucho. El fortalecimiento dual del alma y el cuerpo sigue siendo un fortalecimiento a nivel de superdominio. Para Kaoi, la mejora es extremadamente exagerada. Además, hay un efecto inmunológico negativo, por lo que en el futuro no tendrás que preocuparte por intoxicaciones ni nada por el estilo, lo cual es realmente genial. No solo eso, Kaoi también descubrió una cosa, es decir, Enu y su poder original son como dos paneles diferentes. Aunque ambos pertenecen al poder de Kaoi, ambos son independientes. Esto equivale a una cuenta con dos paneles de personaje al mismo tiempo, y se superponen entre sí sin afectarse entre sí. Esta es una buena noticia, incluso si algo le sucede a Freya algún día y su favor es prohibido, no se debilitará. El favor de Dios es muy poderoso y puede desarrollar el potencial humano e incluso dar origen a milagros como habilidades. Sin embargo, las desventajas también son muy grandes. Al igual que los usuarios de la fruta del diablo temen el favor de Dios, si algo le sucede a Dios, el poder del regalo desaparecerá. En este mundo, los dioses son eternos, pero pueden ser devueltos. Una vez que resulten heridos de muerte, su poder divino será estimulado y tendrán que regresar al mundo divino. Aunque se dice que si otros dioses vuelven a conceder favores, podrán desbloquear sus favores anteriores. Pero, ¿qué pasa si un enemigo llega a tu puerta durante este periodo? ¿No sería ese el final? Pero ahora, Kaoi ya no tiene esta preocupación. Incluso sin el favor, Kaoi todavía tiene una gran fuerza. Después de todo, tiene un sistema y su futuro es brillante. MMMM. Tomando la piedra mágica que acababa de cosechar en su mano, al segundo siguiente, Kaoi comenzó a absorber el poder mágico de la piedra mágica. Todo el proceso le dio a Kaoi una experiencia maravillosa como ascensión a la inmortalidad. Después de unos segundos, todo terminó. Kaoi volvió a sus sentidos con cierta insatisfacción. Las piedras mágicas en sus manos se habían convertido en cristales transparentes y el poder mágico se había agotado. Afortunadamente tengo la tarjeta de cristal que me dio Freya, de lo contrario, realmente habría algunos problemas. Después de todo, no importa donde estés, debes tener dinero y la piedra mágica es de gran utilidad para Kaoi, por lo que, naturalmente, no se puede cambiar por magia. En cuanto a los materiales caídos, ¿cuánto dinero puedes ganar? Había estado viviendo en los barrios marginales del Distrito 3 antes, pero como me faltaba dinero, solo podía comer un poco de pan de centeno. El sabor fue particularmente memorable para Kaoi. Kaka. Hubo algunos sonidos ruidosos provenientes del suelo a su alrededor. Kaoi miró y vio que había nacido un monstruo. En la mazmorra, todos los monstruos nacen de la madre de la mazmorra, y la mazmorra destruida también se reparará a sí misma, y cuanto más fácil sea estar cerca de algunos aventureros heridos y débiles, es más probable que nazcan monstruos. De todo lo anterior, los aventureros entendieron una cosa. Es muy probable que la mazmorra esté viva. Además, la mazmorra odia a los humanos y a los dioses, por lo que todos los humanos que entren a la mazmorra serán atacados por monstruos que no dejarán de morir. Y si los dioses entran en la mazmorra, si se descubre la mazmorra, provocará un motín y engendrará monstruos negros para matar a los dioses. Kaoi está ahora en el sexto piso de la mazmorra. Los monstruos que aparecerán aquí ya no son solo duendes. Uno cabeza es tan oscura como una sombra, con una cara redonda, ojos como grandes bombillas, un cuerpo extremadamente delgado y garras afiladas en las muñecas, que la hacen parecer una sombra de Klee. War Shadow, un monstruo que aparece en el nivel superior de la mazmorra, es un monstruo llamado Rocket Killer. La ágil velocidad hace que a muchos nuevos aventureros les resulte imposible alcanzar la velocidad de la sombra de guerra, y les resulta fácil volcar. Un par de garras afiladas pueden atravesar fácilmente la armadura de un aventurero, representando directamente una amenaza a su vida. También hay parte de la razón. Después de que la mayoría de los aventureros están familiarizados con las batallas en los primeros niveles, pueden derrotar a algunos de los monstruos goblins de nivel superior sin ninguna presión, y es fácil desarrollar emociones engreídas. En tales circunstancias, si te encuentras con una sombra de guerra, fácilmente te convertirás en un alma muerta bajo la sombra de guerra. ¿Auge? Sanjin de repente lanzó un ataque y Kaoye fue arañado accidentalmente. Había marcas de sangre en sus hombros. Kaoye lo miró y sintió que el ataque del oponente podría lastimarlo, pero la lesión no era grave y estaba dentro de su tolerancia. Incluso si intercambia heridas por heridas, aún puede matar al oponente. ¿Quién lo convierte en una persona que no es común y corriente? Sonido metálico. La segunda ronda de ataques volvió. Esta vez, Kaoye no fue descuidado en absoluto y apuñaló directamente con la espada en su mano. Las afiladas garras perforaron directamente el brazo de Kaoye, pero la espada de Kaoye también penetró directamente el cuerpo de Sanjin. Con un estallido, Sanjin también desapareció. Hola, realmente duele. Todavía no sé cómo pelear. Mi estilo de pelea no es diferente de pelear. Es solo que mi fuerza es más fuerte ahora y mi velocidad es un poco más rápida. ¿Cómo podría tener experiencia si nunca hubiera estado expuesto a ella? Incluso medio mes de entrenamiento solo había mejorado su capacidad de reacción y su conciencia de crisis. Kaoye no podía entender ese tipo de cosas. Justo cuando Kaoye gritó de dolor, las heridas en su cuerpo se recuperaron lo más rápido posible. La regeneración rápida, incluso si se trata de una mano o pierna rota, se puede restaurar poco a poco siempre que Kaoye tenga suficiente poder mágico. En cuanto a por qué Kaoye está tan seguro, es porque el primer día, Kaoye rompió una de sus manos. Sí, debido a que menosprecié al pequeño monstruo llamado Goblin, el duende me mordió una mano. Ese día, Kaoye incluso pensó que moriría desangrado, pero se sorprendió. De su mano cortada en realidad brotó carne nueva en menos de media hora. Una noche, la mano que faltaba volvió a crecer, lo cual fue sencillamente espantoso. Esta fue también la razón por la que Kaoye se atrevió a luchar de manera loca intercambiando heridas por heridas. De lo contrario, solo un tonto buscaría una muerte así. Capítulo 11 Prostituir a un consultor por nada. Finalmente, después de familiarizarse con su poder actual, Kaoye abandonó la mazmorra. Además, también era la primera vez que venía al gremio. Este horario era un verdadero gigante, y todas las familias estaban nominalmente bajo la jurisdicción del gremio. Después de todo, la persona detrás del gremio es el grandioso Uranos, que creó horario en primer lugar. En la sala del gremio hay muchos aventureros, y quienes brindan servicios a los aventureros son básicamente todas chicas hermosas, Elfos, enanos, humanos, orcos, sin excepción, todas son chicas jóvenes y hermosas. Hola, ¿tienes algo que hacer? Al llegar a la recepción, Kaoye fue recibido por una elfa con orejas puntiagudas. Con cabello castaño corto, un par de ojos verdes y un par de anteojos, le daba a la gente una belleza intelectual, y Kaoye no pudo evitar mirarla unas cuantas veces más. Sin embargo, cuando esta belleza elfa miró a Kaoye, un destello de incomodidad brilló en sus ojos. Los elfos son una raza que respeta la naturaleza y está orgullosa de su pureza. Subconscientemente rechazan la inmundicia, quien está cargada con todo el mal de este mundo, aunque no puede sentirlo, también lo desprecia inconscientemente. Impresión. Hola, esta es la primera vez que vengo al gremio. Quiero solicitar la certificación y retirar algo de dinero. Está bien, ¿puedo preguntarte de qué familia eres miembro? Familia Freya. ¿Familia Freya? Eina estaba un poco sorprendida en este momento. Después de todo, los miembros de la familia Freya eran raros en horario. Sin mencionar a los recién llegados, el rigor de la familia Freya al aceptar recién llegados, es definitivamente el más estricto en horario. Cada miembro debe ser aprobado por la diosa Freya antes de que sean elegibles para unirse. ¿Alguna pregunta? No, por favor complete este formulario. Mientras hablaba, Eina sacó un formulario del cajón de la mesa. En horario, realmente no hay nadie que se atreva a hacerse pasar por un miembro de la familia de Freya. Realmente no le temen a la muerte. Además, es solo un registro, no hay otro significado y no hay necesidad de ocultarlo. Mentir. Kao y él lo tomó y echó un vistazo. No había muchas cosas que completar, incluido el nombre, la edad, el rango, los miembros de la familia y alguna otra información personal simple. En cuanto a por qué Kao y él todavía conoce las palabras de este mundo, Kao y él no lo sabe. Debería ser la ayuda del sistema. Ming Ming no aprobó el set 4 en inglés cuando estaba en la universidad, pero en este mundo, e inmediatamente aprendió un nuevo idioma y nuevos personajes, lo que lo hizo sentir increíble. Está bien. Pronto, Kao y él completó la información y se la entregó a Ina desde la ventana. Eina echó un vistazo, pero cuando vio la columna de edad, Eina no solo miró a Kao y él, que tenía 26 años. Obviamente parecía tener unos 18 años, sino que no esperaba que ya tuviera 26 años. En este sentido, Kao y él dijo que después de viajar a este mundo, su cuerpo se sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo. La razón aún no está clara, pero Kao y él no quiso fingir ser joven. Debe ser como en muchos artículos de internet. Obviamente es un tío de entre 30 y 40 años. Que es un chico de 17 años. Después de confirmar que era correcto, a Ina estampó el formulario con el sello del gremio y lo guardó. De ahora en adelante, Kao y él es un aventurero registrado y pertenece a la familia Freya. Está hecho, señor Kao y él. Aunque no entendía que la otra parte solo dejó un nombre, e Ina no pensó mucho en ello. Ella no sabía que Kao y él era su nombre completo, pero era diferente del nombre en este mundo. Perdón por molestarla, señorita consultora. Solo llámame Ina. Aunque su sentimiento subconsciente no era bueno, sus sentidos no eran malos para Kao y él. Además, como consultora del gremio, naturalmente tenía que mantener una actitud correcta cuando trabajaba. Está bien, señorita Ina, todavía necesito 100.000 Farley. Dicho esto, sacó la tarjeta de cristal que le dio Freya y luego se la entregó por la ventana. Ina echó un vistazo y se sorprendió de inmediato. Este tipo de tarjeta de cristal no era algo que la gente común pudiera tener, era algo que solo los dioses podían solicitar. Además, no todos los dioses pueden solicitar este tipo de tarjeta de cristal. Deben tener la solidez financiera correspondiente antes de poder solicitarla en el gremio. Después de todo, la función de la tarjeta de cristal es pedir dinero prestado. Y esta tarjeta de cristal está grabada con el símbolo de la familia de Freya, que obviamente es la tarjeta de cristal que pertenece a la diosa Freya. Pero Ina no pensó mucho en eso. Después de todo, aunque solo los dioses pueden postularse, el poseedor no es necesariamente un dios que les dará estas tarjetas de cristal a sus hijos. Kao y en realidad tiene la tarjeta de cristal de la diosa Freya. Debería ser un recién llegado al nivel de estrella en ascenso en la familia Freya. Señor Kao y E. ¿Eh? ¿Qué pasa? El señor Kao y E es un recién llegado. Me pregunto si necesita un consultor de aventureros. ¿Eh, consejero? Sí. Bueno, ¿cuánto? Aunque ahora era rico, Kao y E, que nació en la pobreza, todavía inconscientemente quería preguntar sobre el precio. Al escuchar las palabras de Kao y E, Ina se divirtió un poco. Tampoco esperaba que la primera pregunta que le hiciera fuera cuánto costaría. Solo tenemos que cobrarle al señor Kao y E el 5% de la futura tarifa de gestión. ¿Solo el 5%? ¿Ningún otro cargo? Sí, solo el 5%. Bueno, tráeme uno. Kao y E dijo, esto es realmente bueno, puedes prostituirte gratis. E, Ina nunca soñó que el chico frente a ella nunca canjearía una sola piedra mágica en el gremio en el futuro. Este llamado 5% era básicamente lo mismo que nada. Como consultora de aventureros, trabaja gratis. Pronto, después de algunos procedimientos, Kao y E se convirtió en el aventurero a cargo de E, Ina. No solo eso, E, Ina también entregó una bolsa de dinero en una bandeja, con 100.000 faris dentro. Esta fue la primera vez que Kao y E vio tanto dinero. Realmente la estoy molestando hoy, señorita E, Ina, así que regresaré primero. Nos vemos mañana, señor Kao y E. Nos vemos mañana. Después de saludar, Kao y E dejó el gremio con 100.000 maná en el bolsillo. El primer pensamiento de Kao y E fue mejorar su vida y debía tener una gran comida. Ha pasado más de medio mes desde que llegó a horario, y Kao y E solo ha comido pan de centeno y algunos de los alimentos más baratos. Ahora que tengo dinero, naturalmente tengo que satisfacer mis 5 órganos internos. Caminando por las bulliciosas calles de horario, hay muchos vendedores que venden armas y equipos, varias pociones, ropa y mochilas, etc. Puedes encontrar todo lo que necesitas, como en un mercado. Dame uno de estos. Esto es calamar. Quiero dos. Vaya, croquetas, dos. Bueno, bolas de papa fritas, comamos dos también. Además de comprar bocadillos, Kao y E sostenía cada vez más comida, y Kao y E también comía con felicidad en su rostro. Capítulo 2 Exier ¿Debería suicidarme? Tan enojado. Es tan delicioso. Efectivamente, es bueno tener dinero. Caminando por las bulliciosas calles de horario, la boca de Kao y E se llenó de aceite. No sé si es por todo el mal de este mundo, pero toda la comida que come Kao y E se convertirá en la energía que necesita el cuerpo y habrá un estómago lleno. Además, Kao y E no tiene que preocuparse por engordar si come demasiado. Por lo tanto, mientras Kao y E quiera, puede seguir comiendo de todos modos. Fue precisamente por esto que Kao y E finalmente se soltó y probó todo lo que quería comer. En la vida, solo la belleza y la comida deliciosa no pueden decepcionarse. La rica anfitriona, la famosa taberna de horario, aquí no solo está la comida, sino también las hermosas damas, no sé cuántas personas vienen aquí por esto. Sin embargo, aunque todas las damas son hermosas, ninguna es sencilla. Cualquiera que quiera causar problemas aquí, sin excepción, morirá feo, lo que puede considerarse un buen dicho en público. Bienvenido, ¿qué necesita este aventurero? Kao y E deambuló y llegó aquí aturdido, y luego escuchó una agradable voz femenina en sus oídos. Al mirar atrás, de repente me sentí espartano. Tiene el pelo corto de color gris azulado y viste un uniforme verde similar al de una sirvienta. Exuda un temperamento natural y bonito, que fácilmente puede hacer que la gente se enamore de ella. Siel Freud, la recepcionista de la rica anfitriona, también es una belleza famosa en horario. Por supuesto, ella también tiene otra identidad, es decir, el chaleco de la diosa de la belleza Freya. Debido a su encanto, incluso si aparece en la calle, se convertirá en el centro de atención de todos. Sucedió que un día Freya conoció a un niño. Estaba extremadamente disgustada e incluso quería renunciar a su cuerpo. Cuando vio la belleza de Freya, quiso ser ella. Freya se sorprendió e interesó al mismo tiempo. Freya la trajo de regreso a la familia y, más tarde, la CL original dedicó su nombre a Freya. Ahora, a cambio del nombre Ellen y la magia que puede transformarse en Freya, y el Ciel que conocemos, podemos compartir los cinco sentidos con Freya y sentir la emoción de Freya unilateralmente. Después de eso, Freya trabajó duro en la taberna, buscando diversión, usando la identidad de CL. Si Freya no está en la familia, Ellen ocupará su lugar en la familia. Y ahora, la persona frente a él es definitivamente la propia Freya. Kaoi había sido encantado por Freya antes, pero solo se recuperó después del contraataque de todo el mal de este mundo, lo que hizo que Kaoi sintiera algunos sentimientos por Freya. Alá, en verdad soy el pequeño que carga con todo el mal de este mundo. ¿Me reconoces? Al ver la expresión y la expresión de Kaoi, especialmente el destello de conmoción, Xier supo que había sido reconocida. Sin embargo, no estaba enojada, pero estaba muy interesada. Después de todo, su chaleco nunca había estado expuesto y ahora fue reconocido por un niño del mundo inferior, lo que la hizo interesarse aún más en Kaoi. No solo eso, aunque no dijo nada, Xier sabía que Kaoi nunca diría tonterías. Al mirar a Kaoi, Xier se sintió un poco rara, pero ahora ella era Xier, no Freya, así que lo que tenía que hacer ahora era traer a los invitados. ¿Estás aquí para cenar? Uh, sí. Mirando a los ojos de la otra persona, puedes decir que no. ¿Cuántos? Uno. Kaoi extendió un dedo. No conocía a nadie más en horario. El que tenía la relación más cercana era probablemente el dios principal Freya. Después de escuchar las palabras de Kaoi, Xier inmediatamente sonrió y entró a la tienda. La madre de Mia, una invitada, quiere un menú fijo para los grandes comensales. Está bien, lo entiendo. Como anfitriona de House of Plenty, el negocio de Xier de captar clientes es definitivamente el mejor de la tienda, y no sé cuántas personas vinieron aquí debido a Xier. Incluso después de haber sido asesinadas por ella, todavía estaban sonriendo y divirtiéndose. Hay que decir que ella era realmente digna de ser un dios de la belleza. Ah, este invitado, lo siento mucho. Te pedí un menú preparado sin autorización. No te enojarás, ¿verdad? La lamentable apariencia de Chuchu hizo que los corazones de las personas se derritieran cuando la vieron. Kaoi también se sonrojó y su corazón latió. Si Freya es una flor de mandala llena de encanto, entonces Xier es una flor de loto en plena floración, lo que hace que la gente no pueda evitar sentirse fascinada por ella. No importa, puedo hacerlo. Muchas gracias, pero el menú preparado de Big Yater cuesta 12 mil hadas, lo que te costará mucho dinero. No importa, tengo a alguien que me apoya, así que no me falta dinero. Una frase inmediatamente asfixió a Xier, que tenía mal gusto, hasta casi morir. También recordó que le había dado a la otra parte una tarjeta dorada del gremio, de esas que pueden retirar un millón de maná al mes. Si es así, la otra parte parecía indiferente. Xier se sintió tan enojada cuando pensó en esto. ¿Se estaba engañando a sí misma? Frente a la mirada insatisfecha de Xier, Kaoi dijo. Esta es tu elección. No tiene nada que ver conmigo. No aceptaré la culpa. Estallido. Pronto, una chica gato se acercó arrastrando un plato grande de Big Yater Sedmeal. Había un tazón grande de arroz con trozos de carne asada encima. Kaoi probó un trozo y la salsa que se vertió sobre él era como salsa teriyaki. Por supuesto, es muy caro, a 12.000 Farley por ración, definitivamente es un paquete de estafa. Sin embargo, es delicioso y realmente delicioso, y el sabor no es malo. Un plato grande de arroz, además de trozos de barbacoa a la parrilla, un bocado de arroz y un bocado de carne, delicioso. El camarero Caduoman miró a Kaoi, que estaba disfrutando de su comida, y lo miró inexplicablemente unas cuantas veces más. A diferencia de la mayoría de las mujeres, ella prefiere a esas jóvenes lindas a los hombres adultos, especialmente las nalgas de las jóvenes, lo que la hace incapaz de detenerse. En cuanto a Kaoi, aunque se dice que tiene 26 años, después de viajar a este mundo, su cuerpo no es diferente al de un chico de 17 o 18 años, además, su figura está cubierta por ropa. Y parece una figura deliciosamente grande. Junto con la buena apariencia de Kaoi, esta dama gato tenía cierto interés. ¿Xloé, qué estás haciendo? La madre de mía te está llamando. ¿Ah? Sonó la voz de Xier y la niña gato que estaba inmersa en la belleza se despertó de repente. Mirando hacia atrás, me encontré con la mirada peligrosa de la madre de mía. Este momento hizo que la dama de los gatos sudara frío. Entre las amantes ricas, la madre de mía definitivamente estaba en la cima. Consideraba a todos como su hija, por lo que era despiadada con las palizas y los regaños. Capítulo 13 Xier Señor aventurero, la tarifa del servicio es muy cara. Después de que la camarera gata se fue, Xier miró a Kaoi e insatisfecho. Este tipo todavía está coqueteando con mujeres afuera. No conoce su estado actual, pero pagó por ello. Como diosa, la posesividad de Freya es muy aterradora. Ella nunca permitirá que nadie se involucre en las cosas que le pertenecen, incluso si son cosas de otras personas. Si le gustan, hará lo que sea necesario para conseguirlas. ¿Es usted muy popular, señor aventurero? ¿Eh? Al escuchar la voz de Xier, Kaoi e levantó la cabeza confundido. Mirando a la diosa con evidente insatisfacción en su rostro, Kaoi e tenía un signo de interrogación en la frente. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir? ¿Qué me pasó? Al ver al confundido Kaoi e, Xier también reaccionó. Esta vez, no se podía culpar a Kaoi e. Después de todo, no sabía nada de principio a fin. ¿Quieres un trozo? Kaoi e tomó un trozo de barbacoa y se lo entregó. En un plato de arroz, había más de 20 trozos de barbacoa, cada trozo pesaba mucho. Pero claro, sigue siendo caro. 12.000 faris, así que, al fin y al cabo, la carne cuesta menos. No es necesario. Después de decir eso, hizo una mueca, luego se dio la vuelta y se fue. Xier también estaba enojada. ¿Qué quieres decir con quieres un pedazo? Ella era una entusiasta de la comida que solo pensaba en comer. Sin embargo, después de enojarse, Xier fue a la cocina y estalló de alegría. Este sentimiento fue la primera vez que lo experimentó en miles de años desde que llegó al mundo inferior. Debes saber que eres una diosa. Frente a los niños del mundo inferior, ella siempre será distante y difícil de alcanzar. Incluso para los miembros de su propia familia, ella es el dios supremo y los niños la respetan muchísimo. Ahora, la actitud de Kauya hacia ella no tenía precedentes. Tenía miedo de sí mismo, pero no le tenía mucho respeto, especialmente después de reconocerse a sí mismo, su actitud hacia él se mantuvo sin cambios. Para una diosa, no, para ser precisos, una diosa que ha estado en la cima durante demasiado tiempo, esta es definitivamente una experiencia especial. Freya ha estado persiguiendo la posibilidad de que su pareja, Odd, incluidos todos los hijos de la familia, sean Odd. Esta es también la razón por la que la familia de Freya está tan involucrada. Todos quieren ser los mejores y convertirse en el Odd, compañero, elegido por la diosa. Sin embargo, no sabían que en el momento en que fueran capturados por el encanto de Freya, perderían esta calificación para siempre. Ella es una diosa de la belleza. Nunca le ha faltado el amor, ya sea un dios o un ser humano, siempre que esté dispuesta, puede obtener fácilmente su amor, el amor desinteresado, el amor que está dispuesto a trastornar. Todo, el amor absoluto, el amor retorcido. El amor espera. Por otro lado, si ella está dispuesta a dar su amor, no sé cuántas personas lucharán por ello. Al igual que la contradicción de un hombre rico, este tipo de amor comenzó a volverse vacío a los ojos de Freya. Desde entonces, el amor se ha convertido en una maldición para Freya. Quería buscar un amor real, no un amor que cayera bajo su propio encanto, y actuó de esta manera. Después de entrar al reino inferior, siempre he actuado con este propósito, pero no existe tal individuo. En pocas palabras, Freya, como diosa de la belleza, obtendrá todo el amor incluso si no lo dice en serio. Sin embargo, este amor es el resultado del encanto, no del amor en lo subjetivo. Sentido. Lo que busca es un verdadero amor, que no tiene nada que ver con su propio poder y le pertenece solo a ella. Pero ahora, la aparición de Kaoya es definitivamente un rayo de luz en la noche oscura para Freya, que no puede evitar querer atrapar. ¿Por qué dejó que Oda se lo llevara a la fuerza a la calle? Fue porque Kaoya no fue capturada por su encanto y no había amor por él en sus ojos. Esta era la primera vez en el mundo. Esto es como una semilla que ha sido enterrada en el corazón de la diosa. Un día en el futuro, por ciertas cosas, brotará poco a poco y luego echará raíces. Hipo. Después de eructar, Kaoya disfrutó mucho de esta comida. Grandes bocados de carne antes del viaje en el tiempo, no se habría atrevido a comer así incluso si le hubieran dado un bono. ¿Cómo estuvo tu comida? Sabe muy bien, pero es un poco caro. De todos modos, no es como si estuvieras gastando tu propio dinero. ¿Seguirá sintiéndose mal el señor aventurero? Por supuesto que me siento mal. No importa cómo llegó aquí, ahora que está en mis manos, es mi dinero, y además, este soy yo. Inconscientemente quiere ser increíble. Después de todo, tiene este carácter sin importar si está en la escuela o en el trabajo. En la mesa, fanfarroneo y azoto con mis hermanos y amigos. De todos modos, fanfarronear no está sujeto a impuestos y fingir no es ilegal. Una vez que vayas y vengas, te acostumbrarás y te resultará fácil hacerlo. Pierde el control de tus palabras. Sin embargo, ahora, la expresión de Kaoye se detuvo levemente y giró la cabeza con rigidez. Al ver a Xeer parada allí sujetándose la cintura, con un poco de ira en su rostro, Kaoye de repente empezó a sudar frío. Estaba mostrando mi dinero de apoyo y diciendo tonterías. La otra parte me pilló en el acto. ¿Qué debo hacer? Era bastante urgente. Eso. El cerebro de Kaoye comenzó a funcionar rápidamente, pero su kpu estaba a punto de explotar y no esperaba nada. ¿Cómo estuvo la comida de este invitado? Muy bien. No pudo evitar tragar un bocado de saliva, buen chico. ¿Qué intentas hacer? Entonces, simplemente paga la tarifa. El total es 30.000 faris. ¿Qué? ¿30.000 faris? ¿No son 12.000 por acción? Sí, el menú fijo del Big Yater es de 12.000 yuanes, y los 18.000 yuanes restantes son la tarifa de servicio. Kaoye rompió a sudar frío cuando escuchó la palabra tarifa de servicio. Recibí dinero para recibir apoyo de la otra parte, pero ahora estoy disfrutando del servicio de la otra parte. Es muy emocionante decir que usaré su tarifa de soporte para gastar dinero en su casa. Eso. No aceptamos crédito y no podemos trabajar para pagar la deuda. Antes de que Kaoye pudiera decir algo, la otra parte bloqueó la retirada de Kaoye. Esto hizo que Kaoye se sintiera desconsolado. ¿30.000 maná? ¿Simplemente salir así? Gasté menos de unos miles de francos en comer y beber en las bulliciosas calles. Dar. Aunque era extremadamente reacio, ¿qué podía hacer? Sacó 30.000 faris de su bolsa de dinero y se los entregó a Xier, que estaba parado frente a él. Al ver a Kaoye así, Xier asintió con satisfacción. Esto es más o menos lo mismo. Siento una gran pérdida por no hacerte sentir incómodo. Capítulo 14 La persona que se hace pasar por la diosa. Era de noche. Kaoye estaba en la habitación, mirando la escena nocturna fuera de la ventana, sintiéndose un poco extraño. Ayer mismo estaba comprometido con una casa de alquiler temporal en mal estado. Hoy vivo en el último piso de la torre de Babel. La vida es realmente asombrosa. Atributos mágicos imaginarios. Aunque no existe un espacio numérico imaginario en este mundo, ¿por qué siempre siento que todavía puedo usar el poder de los números imaginarios? Este sentimiento es muy extraño y, como para confirmar los pensamientos de Kaoye, el poder mágico surge en la palma de Kaoye. Una pequeña grieta se abrió poco a poco y los ojos de Kaoye se abrieron de repente. Simplemente lo intentó, pero no esperaba que tuviera éxito. No hay mucha magia de números imaginarios en Fate, y la más famosa es probablemente Matousakura. Después de volverse negra, Matousakura puede absorber movimientos en el espacio imaginario, invalidándolos. Esta habilidad es similar al exilio espacial. Y esta pequeña grieta hizo que Kaoye viera la posibilidad. Kaoye no sintió nada parecido al espacio numérico imaginario y no sabía qué había al otro lado de esta grieta. Sin embargo, nada de esto es importante, si se desarrolla según esta idea, podría ser realmente posible. Cuando llegue el momento, cuando comencemos una pelea, tus movimientos no pueden golpearme, pero mis habilidades pueden golpearte a ti, eso será interesante, es una verdadera trampa. Pruébalo. Cogió la taza de té sin terminar que estaba a un lado y luego abrió una grieta. La taza de té fue succionada directamente, pero inmediatamente después, el poder mágico en el cuerpo de Kaoye comenzó a consumirse rápidamente y la mayor parte del poder mágico se perdió en un abrir y cerrar de ojos. Este cambio repentino asustó a Kaoye, e inmediatamente eliminó el poder mágico y las grietas desaparecieron. No, no puedes actuar al azar. Casi la cagas. Secándose el sudor frío de la frente, Kaoye estaba realmente muerto de miedo en este momento. Parece que es mejor no perder el tiempo con estas cosas desconocidas, de lo contrario te suicidarás si no tienes cuidado. Mi gran vida acaba de comenzar. Si esto sucede, será una gran pérdida. Dondón. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Kaoye quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de que su jefe probablemente quería verlo. Después de todo, este no era otro lugar donde la gente común no podía venir. Sicoa. Cuando llegó a la puerta, la abrió y, efectivamente, Ota, que parecía una bestia feroz, estaba afuera de la puerta. Lady Freya quiere verte. Ahora. Ahora. Entonces vamos. Después de mirar a Kaoye, Ota se dio la vuelta y se fue sin decir tonterías. Kaoye se dio la vuelta y cerró la puerta. Aunque nadie vendría aquí, era un buen hábito cerrar la puerta casualmente. Como está justo al lado, llegamos a nuestro destino en pocos pasos. Lady Freya está adentro, entra. ¿Y tú? Ota miró a Kaoye y no respondió, como si nadie estuviera hablando con él. Ante la actitud de Ota, Kaoye movió la comisura de su boca. Está bien, eres increíble, solo espérame, espera hasta que me suba a la cama de la diosa, mira si no te dejo usar zapatos pequeños, soy muy bueno soplando la almohada. Dondon. Respirando profundamente, Kaoye se obligó a calmarse y luego llamó a la puerta. Entra. El tono perezoso de Freya sonó a través de la puerta. Después de que Kaoye lo escuchó, abrió la puerta y entró. Desde el principio hasta el final, Ota fue como un dios de la puerta, con una mirada inquebrantable. Tan pronto como entró por la puerta, Kaoye vio que llevaba un vestido de gasa parecido a un tul. Bajo la tenue luz de la habitación, exudaba un encanto incomparable. Sin embargo, al mirar a la otra parte, Kaoye sintió algo extraño en su corazón. Adulto Fuoya. Kaoye, ven y siéntate. La encantadora sonrisa, junto con la conmovedora belleza, hizo que Kaoye sintiera una oleada de sangre. Buen chico, ¿por qué me pediste que viniera tan tarde en la noche para dejarte dormir conmigo? No te rechazaste hace un momento. ¿Por qué cambiaste de opinión justo por la noche? ¿Por qué la larga noche es larga y no puedes dormir solo? Tal vez tenía dudas en su corazón. Al mirar a la diosa que exudaba un encanto infinito frente a él, Kaoye sintió que algo andaba mal. Freya, a quien Kaoye conocía, no sería tan pretenciosa. No es tanto que no lo haga, pero es mejor decir que no tiene por qué hacerlo. Como diosa de la belleza, es la existencia más hermosa y seductora con solo aparecer allí. La que está frente a ella es más como una imitadora, usando su propio método para imitar al dios de la belleza y a Freya. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién soy yo? Kaoye, no te he visto por un tiempo y ni siquiera recuerdas a tu dios principal. Dios es tan poderoso como el infierno. La gracia de dios es impredecible. En un instante, un vasto poder divino descendió y Kaoye fue instantáneamente aplastado. Su cuerpo estaba medio arrodillado en el suelo y se escuchó un sonido de click entre sus huesos. Esta presión aterradora pareció aplastar su alma. Sin embargo, después de este incidente, Kaoye podía estar seguro de que la mujer frente a él definitivamente no era Freya. Pretender ser una diosa es un crimen atroz. Si te capturo, sufrirás mucho. Al mirar a Freya frente a él, Kaoye ya tenía algunas conjeturas en mente. En horario, solo hay una persona que puede imitar a la diosa Freya, y dado que hay algo en la cima de la torre de Babel, la identidad de la otra persona es naturalmente evidente. Zumbido. Sin embargo, después de este incidente, en lo más profundo del alma de Kaoye, la silenciosa malicia comenzó a agitarse bajo este poder divino. La malicia que llevaba todo el mal en este mundo realmente apareció en este mundo en este momento. El poder mágico en el cuerpo de Kaoye se tiñó instantáneamente de negro. Es como si el gran santo Grial Incoloró hubiera sido contaminado con todo el mal de este mundo. ¿Qué es esto? Al ver a Kaoye con una niebla negra emergiendo de su cuerpo, Freya se sorprendió un poco. Esta era la primera vez que se encontraba con algo así. ¿Cepillar? La niebla negra se convirtió en una gran mano y agarró directamente a Freya. Kaoye creía que mientras fuera atrapada, el mal de todo el mal de este mundo envolvería su cuerpo como gusanos en los huesos del tarso. La razón por la que puedo soportar todo el mal de este mundo sin que me afecte es porque cuento con ayuda sistemática. Durante el proceso de fusión, el alma está protegida por el sistema, pero si fuera cualquier otra persona, definitivamente sería devorada por esta malicia sin fin. ¿No ves que incluso si eres un seguidor, una vez que estés contaminado con el barro negro transformado por todo el mal de este mundo, se volverá negro y se deteriorará? En cuanto a su identidad, Kaoye dijo que no importaba, que nunca había sido una persona generosa. No, no hay forma de evitarlo. Al mirar la niebla negra entrante, las pupilas de Freya se encogieron, la desesperación llenó su corazón. Está bien. Auge. Capítulo 15 La explicación de Kaoye Satisfizó a Freya. Vasto poder divino, no, sería mejor decir verdadero poder divino. La niebla negra te acababa de emerger del cuerpo de Kaoye se disipó en un instante, regresó a las profundidades del alma de Kaoye y se quedó en silencio, mientras Kaoye miraba hacia otro lado. Da da da. Se oyeron pasos nítidos y luego la verdadera Freya salió. La apariencia y la forma del cuerpo de Freya, que casi tuvo un accidente hace un momento, también cambió silenciosamente. Después de un momento, se convirtió en otra mujer. Lady Freya, la decepcionó. La mujer se levantó y le dijo a Freya recrochándose. Has hecho un buen trabajo, Ellen, baja y descansa. Sí. Después de darle a Kaoye una mirada cruel de reojo, Ellen se fue. Al ver esto, Kaoye supo que había adivinado correctamente que Freya había hecho todo esto. El que acababa de salir era probablemente el verdadero Xiever. Dedicó su nombre a Freya a cambio de un nuevo nombre y la calificación para convertirse en Freya. Es como un sustituto entrenado por el emperador en la antigüedad. En algunos momentos, reemplazó a Freya en la familia Freya, lo que le permitió a esta dama tener tiempo para salir a jugar con el viento toñal. Después de que Freya se sentó, miró a Kaoye de arriba a abajo, con los ojos llenos de sorpresa. Aunque la transformación de Ellen no es perfecta, nadie la ha visto nunca en este reino inferior. Pero ahora, Kaoye vio la magia de Ellen por primera vez, lo que sorprendió a Freya. Hay algo que quieras decir. Freya puso una pierna dejada encima de la otra y se inclinó hacia un lado en el asiento. Con su elegante figura, las hormonas femeninas en el aire ya estaban en la cima de sus poderes. Y Freya, aunque parece perezosa y relajada, se trata más de su explosión de encanto. Realmente parece que no tiene dinero. Está abriendo un almacén y vendiéndolo cada segundo. Hace que la gente sienta picazón, como un gato. Rascándola. Lo mismo, pero no se puede hacer nada. Para un hombre de sangre fuerte, esto no es diferente a la tortura. No. Kaoye probablemente podría adivinar que esta diosa también guardaba rencor. ¿No es simplemente usar tu tarifa de mantenimiento para ir a tu tienda y hacer algunas compras? ¿Es tan serio? Gulu. No sé si fue por estar en la habitación, pero el par de piernas de Jade de Freya se exhibieron frente a Kaoye. Mirando las largas piernas blancas y los pies de Jade cristalinos, cuanto más los miraba, más. Más y más se confundió. Boca seca. ¿Quién puede comprender el dolor de proteger a una mujer hermosa que solo puede mirarla pero no comérsela? Freya, naturalmente, notó los pequeños movimientos de Kaoye. Desde ahora, los ojos de Kaoye seguían posándose en sus piernas y pies. También podía adivinar que la otra parte era probablemente el tipo de persona a la que le gustaban las piernas hermosas y el tipo de pies hermosos. Como diosa de la belleza, cada centímetro y cada hebra de su cuerpo es la postura femenina más perfecta del mundo. Por lo tanto, es natural que la otra parte te mire o incluso se obsesione contigo. ¿Se ve bien? ¿Quieres tocarlo? Justo cuando Kaoye lo miraba, la voz de Freya sonó débilmente. ¿Puedo? ¿Todos tus deseos se vuelven realidad? Kaoye inconscientemente levantó la cabeza con entusiasmo. Sin embargo, lo que lo saludó fue la sonrisa juguetona de Freya. E inmediatamente, el entusiasmo de Kaoye se extinguió cuando miró las piernas y los pies de otras personas, lo que lo avergonzó un poco. Ejen, Lady Freya, eso no es lo que quise decir, no lo malinterpretes. Oh. Eso no es lo que quieres decir. ¿Qué significa eso? No es interesante. Nada interesante. Entonces, ¿qué quisiste decir ahora? Sí, me atraparon en el acto y no podía huir aunque quisiera. Lo que sea que quieras decir, eso es lo que quieres decir. La gente bajo el techo tiene que inclinar la cabeza. Aquí, la otra parte es el jefe. Al escuchar las palabras de Kaoye, Freya resopló levemente y no se aferró a este asunto. Dime, ¿cómo descubriste que Ellen no era yo? Ya sabes, su magia puede ocultarse incluso a los dioses. ¿Cómo notaste la diferencia? Hum, Lady Freya, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿qué crees que quiero decir? Mirando al atónito Kaoye, Freya le puso los ojos en blanco. Sin embargo, Freya también quería saber la respuesta de Kaoye. Después de todo, Ellen solo compartía parte de su encanto, al que la gente común ya no podía resistir. Porque la dama Freya que conozco no toma la iniciativa de liberar su encanto, y no solo lo libera activamente, sino que incluso quiere encantarme intencionalmente. Ya sabes, fue Lady Freya quien me echó esta tarde. ¿Eso es todo? Por supuesto que hay más que eso. Lady Freya es la diosa más hermosa. No necesita liberar activamente su encanto en absoluto. Solo aquellas mujeres que no son lo suficientemente atractivas necesitan liberar su encanto. Esta frase es un halago, pero esto es exactamente lo que les gusta a las mujeres, incluidas las diosas. Incluso si tiene algunos pensamientos sobre su encanto indiferenciado, mientras sea mujer, no hay nadie a quien no le importe su propio encanto, incluso el dios de la belleza no es una excepción. Las palabras de Kaoye dejaron a Freya muy satisfecha. Por supuesto, hay una ventaja especial en esto. Después de todo, Kaoye no se ve afectada por su encanto, por lo que los elogios de su boca tienen mucho más peso que otros. Las palabras de aquellos que quedaron encantados con Freya fueron probablemente incontables veces más bonitas que las de Kaoye. Sin embargo, en los oídos de Freya, miles de otras palabras no eran tan buenas como las de Kaoye. Esta fue la diferencia. Ven aquí y toca tus pies. Al escuchar los elogios de Kaoye, el estado de ánimo de Freya mejoró un poco y no pudo evitar hablar. ¿Ah? Ahora fue el turno de Kaoye de confundirse. ¿Cambió el tema demasiado rápido? ¿Por qué no quieres? Estoy dispuesto, por supuesto que estoy dispuesto. Poder servir a Lady Freya es una bendición que me he ganado en ocho vidas. Después de decir eso, caminó hacia Freya y se sentó en el taburete bajo junto a ella. Freya usualmente usaba este taburete para descansar los pies, pero ahora se convirtió en el asiento de Kaoye. Con algo de entusiasmo, tomó los pies de Jade de la diosa en sus manos y tocó los pies de Jade de la diosa por segunda vez. Kaoye estaba muy emocionado. Después de todo, para un futbolista, algo así es nada menos que un regalo. Después de mirar a Kaoye, cuyo rostro estaba lleno de emoción, los labios de Freya se levantaron ligeramente. Para ser honesto, las habilidades de masaje de Kaoye no son altas, solo presiona algunos puntos de acupuntura y su objetivo es aliviar la fatiga. Además, debido a que es demasiado egoísta, no se trata tanto de un masaje como de comer. Diosa del tofu. Pero Freya accedió a todo esto y esta fue la primera vez que se sintió así. Kaoye miró los pies de Jade en sus manos y el par de largas piernas de Freya. Aunque eran perfectas, había algunas deficiencias. Con unas piernas así, sería una lástima no usar medias negras, sería un desperdicio de recursos. Capítulo 16 Viste a la diosa con medias negras con sus propias manos. MMM Apoyándose en la silla, la diosa disfrutó del servicio de Kaoye y entrecerró los ojos ligeramente. No había ningún sonido en toda la habitación, pero la atmósfera estaba experimentando silenciosamente algunos cambios sutiles. Si alguien más entrara aquí ahora, definitivamente se quedaría boquiabierto. ¿Cuándo podrán los mortales del mundo inferior tocar a voluntad el noble cuerpo de la diosa? Hum, señora Freya. ¿Eh? Al escuchar la voz de Kaoye, Freya abrió lentamente sus hermosos ojos y miró a Kaoye con cierto disgusto. Deja que satisfagas el deseo de tu corazón, ¿por qué no lo valoras? Tengo un regalo para darle a Lady Freya primero. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un accesorio puede realzar aún más el encanto de Lady Freya, asegurando que Lady Freya se convierta en la diosa más bella de horario. Oh. Entonces, ¿qué quieres decir con que ahora no soy la diosa más hermosa? Freya captó directamente la pregunta en las palabras de Kaoye y miró a Kaoye con una media sonrisa. En este momento, Kaoye comenzó a sudar frío. Volvió a decir algo incorrecto. Por supuesto que no. Lady Freya es naturalmente la diosa más hermosa. Ninguna otra diosa se puede comparar contigo. Sin embargo, este regalo mío definitivamente puede mejorar enormemente el encanto de Lady Freya. HMPH, es bueno decirlo. Te acabas de convertir en un aventurero hoy, ¿qué cosas buenas puedes conseguir? Al mirar a Kaoye, ella no creyó una palabra de lo que dijo. Después de todo, Kaoye todavía vivía en los barrios marginales del tercer distrito antes. Si no fuera por él, ni siquiera podría comer una comida decente. Lord Freya, este es mi tesoro. Originalmente planeé dejárselo a mi futura novia, pero ahora que conocí a Lady Freya, sé que no es digno de nadie más que de ti. La boquita es bastante dulce, pero no sé qué tan cierto o falso es. Freya no pudo escuchar demasiados elogios y halagos. Sin embargo, ahora que salió de la boca de Kaoye, se sintió muy útil y satisfecha, y también sintió un poco de alegría. Los hechos han demostrado que las personas favorecidas siempre son especiales. Lady Freya, espere un momento. En el aire, apareció una tarjeta sin previo aviso, y Freya también se sorprendió un poco. No hubo fluctuación de poder mágico ni ningún aura de poder divino. Esta mano la sorprendió. ¿Cepillar? La tarjeta cayó en las manos de Kaoye. En el frente había una mujer hermosa con una figura sexy, un par de grandes piernas blancas cubiertas con una capa de seda negra. Aunque era solo una imagen, todavía emocionaba a la gente. Luego, toda la tarjeta brilló con una luz blanca y, al segundo siguiente, apareció una extraña tela negra en la mano de Kaoye. Son medias negras. Si Freya las usa, realzará enormemente su encanto. ¿Medias negras? Freya se sentó y recogió el hilo de seda negro. Después de asimilarlo, los ojos de Freya se iluminaron con la sensación sedosa. Estaba hecho de hilo de seda de la más alta calidad y era muy suave cuando lo deslizaba. Kaoye dijo que esto se obtuvo con diez diamantes. Aunque era solo seda de alta calidad, la tela era definitivamente la mejor. ¿Cómo usar esto? Señorita Freya, por favor levante una pierna y la vestiré para usted. En este momento, Kaoye reveló su verdadero propósito. Vestir a la diosa con medias de seda con sus propias manos definitivamente sería algo para recordar toda la vida. Freya, naturalmente, vio lo que estaba pensando Kaoye, pero no lo señaló. Además, estaba muy feliz de que Kaoye estuviera tan obsesionada con sus piernas. Entonces vamos. Sin hacer mucho movimiento, Freya levantó suavemente su pierna derecha. Al tener un contacto tan cercano con las piernas y los pies de Jade de la diosa, Kaoye sintió que había alcanzado la cima de su vida. Por supuesto, sería aún mejor si pudiera besarla. Transbordador, lanzadera. Kaoye tomó un par negro y se lo puso mientras acariciaba a Freya. Primero los pies de Jade, luego las piernas de Jade, especialmente al estirar las medias de seda negras, pude sentir con mis propias manos cómo se sentía la figura perfecta de una diosa. El mono de seda negra cubre desde los pies hasta las pantorrillas, las rodillas y los muslos. Además, al final, hay tallas de encaje extremadamente exquisitas y patrones cuidadosamente elaborados, que realzan aún más el encanto del usuario. Al mirar la obra maestra frente a él, Kaoye dijo que se trata simplemente de una pintura de fama mundial. La diosa más bella usa medias negras, lo que simplemente muestra el encanto de las medias negras al máximo. Es realmente hermoso. Déjame usar el otro también. Sí. Maravillosa experiencia 2-0 Con la cooperación de Freya, Kaoye le puso otra seda negra a Freya. Apoyada en el asiento, sus hermosas piernas lucen un par de seductoras medias de seda negras, lo cual es simplemente impresionante. HMM, es muy lindo y cómodo de usar. Estoy muy satisfecho con este regalo que me diste. Mientras Lady Freya esté satisfecha. Kaoye casi se rió a carcajadas ahora. Podía tocar las piernas y los pies de Jade de la diosa. Era tan refrescante que si esto fuera un sueño, esperaba no despertar nunca. Al mirar las medias negras en sus piernas, los ojos de Freya cambiaron ligeramente. Si uso esto para una cena mañana, definitivamente atraeré la atención de todos, incluidas esas diosas. Cuando pienso que puedo abrumar a los dioses, incluso si Freya es la diosa de la belleza, no puedo evitar sentir una sensación de alegría en mi corazón. Después de todo, para los dioses, la diversión lo es todo. Para Freya, disfrutar de los ojos envidiosos de otras diosas también es un placer. Bueno, está bien, puedes volver. ¿Ah? Hace un segundo, Kaoye todavía se preguntaba si Freya lo recompensaría con algo. Al segundo siguiente, la otra parte le echó agua fría. Se hace tarde, yo también necesito descansar. Sí, señora Freya. La diosa lo ha dicho, ¿podrá aguantar todavía? Al menos, Otaku estaba parada en la puerta. Algunos se levantaron de mala gana y abandonaron el dormitorio de la diosa con tres vueltas. Freya vio todo esto en sus ojos y levantó ligeramente las comisuras de su boca. Ya sabes, la diosa es muy vengativa y tiene un deseo muy fuerte de venganza. ¿Crees que lo que acabas de hacer fue un castigo? No, eso es solo un aperitivo. Te sacará el alma y luego te echará directamente. No podrás dormir tranquilo esta noche. Si Kaoye supiera lo que la diosa estaba pensando en este momento, definitivamente querría llorar sin lágrimas. Estaría en un estado tan miserable. Pero esta media negra es bastante buena y Freya está muy satisfecha con ella. Capítulo 16 La repentina aparición de la taza de té. La especulación. Hacer clic. Cuando abrió la puerta y salió, efectivamente, Otaku todavía estaba parada en la puerta. De repente, Kaoye se sintió un poco incómodo. Debe haber escuchado lo que acaba de decirle a Freya. Por un momento, Kaoye también se sintió un poco avergonzado. Otta ignoró a Kaoye de principio a fin. Para él, solo la orden de Freya lo haría actuar. Después de regresar a la habitación de al lado, Kaoye se acostó directamente en la cama. Aunque los trucos de Freya le impidieron mejorar o empeorar, es innegable que la cosecha de esta noche fue definitivamente enorme. Sin mencionar nada más, con solo vestir a Freya con medias negras e incluso sentirlas, ya ha ganado mucho dinero. Pensando así, Kaoye cerró los ojos poco a poco y se quedó profundamente dormido. La línea divisoria del tiempo. Después de una noche de silencio, Kaoye se despertó temprano a la mañana siguiente. Lo primero que hizo cuando despertó fue abrir el panel de tareas. Este también era el hábito de Kaoye. Lo primero que hizo cuando se levantó fue determinar el objetivo de su misión para hoy. Misión diaria. Explora la mazmorra y llega al duodécimo piso. Recompensa de la tarea. Diamante 10. El duodécimo piso de la mazmorra. Este es mi objetivo por unos días. Él asintió, teniendo esta tarea en mente, se levantó de la cama, se estiró y miró el clima fuera de la ventana. El cielo estaba despejado, era otro buen día. Después de lavarme, arreglar mi apariencia, ponerme ropa limpia, todo estaba listo. Auge. Tan pronto como salió, lo primero que vio fue a Ota siendo guardia en la puerta de al lado. Este tipo no dejaría la puerta atrás. De hecho, era el guardia más leal de Freya. Obviamente era el aventurero más fuerte de horario, pero no era diferente a un sirviente. Después del contacto de ayer, Kaoye también conocía el carácter de la otra parte. A menos que se tratara de Freya, no le importaría. Incluso si tomaras la iniciativa de saludar, no recibirías respuesta. En este caso, Kaoye no se molestó en perder este tiempo y fue directamente al calabozo. Como centro del mundo, una ciudad laberinto construida sobre la ciudad subterránea es definitivamente el lugar más próspero y mágico del mundo. Basándose en las piedras mágicas producidas por los monstruos en la mazmorra, se desarrolló un árbol de tecnología especial. En horario, los recursos de piedras mágicas son equivalentes a la electricidad moderna y se han aplicado a todos los ámbitos de la vida en horario y a todas las áreas a su alcance. Por ejemplo, la torre de Babel está equipada con un ascensor similar a un ascensor, que es impulsado por el poder mágico de la piedra mágica, lo cual es muy conveniente. Luego están las lámparas de piedra mágica, que se distribuyen en varios lugares de horario. Se puede decir que están en todas partes, tan populares como las lámparas eléctricas modernas. Kaoye bajó hasta el primer piso y luego entró directamente a la entrada de la mazmorra. Vivir en la torre de Babel, entre otras cosas, entrar y salir de la ciudad subterránea es muy conveniente. Cuando sales y tomas el ascensor, estarás en la entrada de la ciudad subterránea en un abrir y cerrar de ojos. Viceversa. Ya es de mañana y es hora de que los aventureros entren al calabozo. Una gran cantidad de aventureros entraron en la mazmorra, incluidos humanos, orcos, elfos y enanos. Se puede decir que eran muy poderosos. Y todos estos aventureros usan diferentes tipos de equipo y sostienen varios tipos de armas. Kaoye es como una oveja entre lobos, no solo usa un solo abrigo, sino que tampoco tiene un arma en la mano, como si se reuniera por diversión. Pronto, después de pasar por la escalera de caracol en la entrada, Kaoye finalmente llegó nuevamente a la mazmorra. Sí, sí. La mazmorra siempre es muy acogedora para los aventureros. Tan pronto como bajaron, varios duendes gritaban, pensaban en Kaoye y corrían hacia ellos, agitando palos de madera en sus manos. Sí, sí. Kaoye también se sintió un poco impotente, pero luego su apariencia originalmente perezosa y casual cambió de repente. Proyección, inicio. ¿Cepillar? En las manos de Kaoye, el poder mágico comenzó a surgir. En el aire, se lanzó una espada de una mano extremadamente afilada con una estructura tan pequeña y finalmente apareció. Esta es un arma de excelente calidad, que Kaoye grabó ayer en una tienda de armas. Sin embargo, Kaoye no es shirobenilla, ni conoce el sistema de espada ilimitado. Por lo tanto, la magia de proyección solo puede proyectar dos o tres armas como máximo, y Kaoye no puede analizar armas mágicas como espadas mágicas. Mira a shirobenilla, incluso puede copiar un noble fantasma, pero ni siquiera puede grabar una espada mágica. La brecha es realmente demasiado grande. En ese momento, dos duendes ya se habían acercado corriendo. En el último medio mes, Kaoye definitivamente ha enseñado a la mayoría de los goblins. Junto con su fuerza actual, puede lidiar con estos tipos sin ninguna presión. Soplo. Wosh. En un relámpago, la espada de una mano en la mano de Kaoye rasgó el pecho de dos duendes uno tras otro. Los dos cadáveres caídos explotaron y se convirtieron en dos masas de cenizas, dejando solo dos piedras mágicas en el suelo, pero esta era lastimosamente pequeña. Al mirar las piedras mágicas en el suelo, Kaoye pensó inconscientemente. Si hubiera un espacio numérico imaginario en este mundo, ¿podría recibir directamente todas estas piedras mágicas en el espacio numérico imaginario? Lágrima. En este momento, apareció de repente una grieta y, al segundo siguiente, dos piedras mágicas fueron succionadas directamente. Justo cuando Kaoye estaba un poco asustado y pensó que perdería mucho poder mágico, descubrió que no había consumido mucho poder mágico en absoluto. Además, Kaoye parecía ser capaz de percibir un espacio en la oscuridad y podía controlarlo a voluntad. ¿Qué está pasando? Al igual que anoche, ¿se tragaron algo? Hacer click. Kaoye inconscientemente quería recuperar la piedra mágica. Al segundo siguiente, de repente se abrió una grieta y luego, dos piedras mágicas cayeron y había una taza de té. Al ver esta escena, Kaoye se sorprendió de inmediato. Esta taza de té fue tragada por la grieta anoche, le había arrojado mucho poder mágico y ahora apareció de nuevo. No solo eso, hay un poco de agua tibia en la taza de té. Sí, ¿quién preguntó? El fondo de la taza de té todavía está caliente. Oye, el de ahora no podría ser el espacio numérico imaginario, ¿verdad? Tal suposición apareció de repente en la mente de Kaoye, y después de que surgió esta idea, no pudo contenerse y continuó propagándose. Capítulo 18 Espacio Imaginario, la forma correcta de abrir favores. En este momento, Kaoye estaba extremadamente emocionado. Si su suposición era correcta, entonces... Inmediatamente se dio la vuelta y salió del calabozo, dirigiéndose directamente a la cima de la torre de Babel. Ota, ¿está despierta Lady Freya? MMM. Todavía apreciaba sus palabras como oro, pero Kaoye ya no estaba de humor para preocuparse por ella. Dondón. Entonces, Kaoye se dio vuelta y llamó a la puerta del dormitorio de Freya. Al ver esta escena, Ota se enojó de inmediato. De hecho, molestó a la diosa por la mañana. Esto fue una falta de respeto. En el primer momento, Ota estaba lista para arrestar a Kaoye y castigarlo severamente. Ser irrespetuoso con la diosa era definitivamente un delito grave en la familia Freya. Entra. En ese momento, la voz de Freya vino desde adentro. Por el sonido de la voz, parecía que no acababa de despertar. Kaoye no se consideraba un extraño en absoluto, abrió la puerta directamente y entró. Ota, que vio todo esto en sus ojos, tenía un muy mal presentimiento sobre Kaoye. En su opinión, Kaoye realmente no entendía las reglas y no respetaba a los demás. Sin embargo, ahora que Freya estuvo de acuerdo, no podía hacer nada más, así que lo ignoró. Kaoye, que acababa de entrar por la puerta, no sabía que estaba al borde de la muerte en ese momento. Tan pronto como entró, vio a Freya sentada allí, luciendo tan hermosa como siempre. Viniste aquí tan temprano en la mañana. ¿Qué quieres hacer? Lady Freya, me gustaría pedirle que me ayude a renovar su favor. ¿Renovar el favor? Así es. Acabas de recibir el favor y no has experimentado nada. No mejorarás mucho. Hablemos de ello en unos días. Al escuchar las palabras de Kaoye, Freya inconscientemente se negó. Recibí el favor ayer y lo actualizaré hoy. ¿Quién crees que eres? Incluso un héroe antiguo no puede crecer mucho en un día. Parece que fui demasiado amable con él, lo que lo hizo demasiado ambicioso. Lady Freya, no puedo decir la razón específica, pero es muy importante para mí. ¿Eh? Tan pronto como salieron estas palabras, Freya entrecerró ligeramente los ojos. Kaoye es muy misterioso. Después de todo, es un visitante de otro mundo. Tiene demasiadas incógnitas y también está cargado con todo el mal de este mundo. Pero luego lo pensé, era solo para renovar el favor, no había nada malo en intentarlo. Si la otra parte lo está engañando, entonces también le hará saber a Kaoye cuál es el método de la diosa. Al poder llegar a la cima de horario, Freya no es lo que parece en la superficie. Aunque toleraba algunas cosas con Kaoye, eso no significaba que fuera una persona amable. Ven aquí y quítate la ropa. Gracias, señora Freya. Te creeré una vez, pero si el resultado no me satisface, puedes ir al campo de batalla salvaje y esperar hasta el nivel 6 antes de poder regresar. Tan pronto como salieron estas palabras, Kaoye sintió un escalofrío en la espalda. No quería ir a ese lugar. Era un verdadero infierno. Cuando llegué allí, puede que no muera, pero definitivamente estará peor que muerto. Entre un grupo de perros superlamidos de Freya, aparece un pequeño perro lobo que era criado por Freya. Esto despierta la ira del grupo. Aunque según las reglas de los miembros de la familia, nunca se suicidarán, existen innumerables métodos de tortura que son peores que la muerte. A veces la muerte es una especie de alivio. Tic-tac. Una gota de sangre divina cayó sobre la espalda de Kaoye y, al segundo siguiente, se encendió una luz blanca. Bajo la influencia de la sangre de los dioses, nació el milagro de Kaoye. ¿Qué es esto? Cuando vio el cambio en la gracia de Kaoye frente a ella, las pupilas de Freya se encogieron y su rostro se llenó de conmoción. Nombre. Kaoye. Nivel. LV1. Valor de habilidad. Fuerza. I0, I11 resistencia. I0, I15 habilidad. I0, I9 agilidad. I0, I22 magia. I0, I30. Capacidad de desarrollo. Magia. Magia de números imaginarios. Habilidad. El milagro del mal absoluto. Fortalecimiento del alma de superdominio. Fortalecimiento físico de superdominio. Inmune a los efectos negativos. Espacio numérico imaginario. El interior del mundo. No observable. Incomprensible. Intocable. Los atributos han mejorado muy poco. Esto se debe a que acabo de recibir el favor y estoy en la etapa de absorber agua de una esponja. Sin embargo, esto no fue lo que sorprendió a Freya. Lo que la sorprendió fue la magia y la habilidad despertadas por Kao y B. La magia de los números imaginarios aprovecha el poder de los números imaginarios y es la clave para desbloquear el espacio de números imaginarios. El espacio numérico imaginario era una habilidad que ni siquiera podía entender. Eran solo unas pocas palabras de descripción, pero no podía entenderlo en absoluto. Lado interior del mundo inobservable, incomprensible e intocable. ¿Qué significa esto? Esta es la primera vez en cientos de millones de años que Freya se encuentra con algo así. Los seres humanos en este otro mundo ya no tienen potencial heroico, pero han surgido nuevos héroes. Después de mucho tiempo, Kao y B. no escuchó la voz de Freya y no pudo evitar hablar. ¿Eres un adulto? ¿Ah? ¿Qué tal mi favor? Compruebe usted mismo su amabilidad. Respirando profundamente y obligándose a calmarse, Freya imprimió el favor y se lo entregó a Kao y B. Ahora quería calmarse. Cuando vio su favor, Kao y B sonrió y su premonición se hizo realidad. No existe un espacio numérico imaginario en este mundo, pero aparece un mago que despertó el atributo mágico. La virtualidad. Da la casualidad de que existe el favor en este mundo, que puede transformar lo imposible en posible. De esta manera, nació un milagro exclusivo de Kao y B. Con favor como piedra angular, atributo mágico, vacío como esqueleto, poder mágico como carne y sangre y desaparecido como medio, se creó un milagro perteneciente a Kao y B. La habilidad llamada espacio de números imaginarios y la magia llamada magia de números imaginarios. Además, Kao y B también descubrió la forma correcta de abrir el favor, robar cartas para obtener nuevo poder y, bajo la catálisis del favor, pueden nacer nuevos milagros. Todo el mal de este mundo, el milagro del mal absoluto. Atributo mágico imaginario, espacio de números imaginarios, magia de números imaginarios. ¿Qué sigue? Kao y B tiene algunas expectativas. Además, Kao y B supuso que la razón por la que Projection Magic no tuvo tal impacto fue porque Projection Magic era solo un tipo de magia, por lo que no hubo tal impacto, pero Kao y B ya estaba satisfecho. Un personaje, dos paneles y uno de ellos afectará al otro. Esta sensación es realmente genial. Capítulo 19 Orcos en el duodécimo piso. ¿Soplo? Con un destello de luz fría, el cuerpo del conejo de un cuerno fue cortado directamente en dos y la sangre brotó. Y por todas partes había charcos de sangre del tamaño de lavabos. ¿Estallido? Después de sufrir un ataque fatal, el cuerpo del conejo de un cuerno colapsó y desapareció en un humo negro, dejando solo una piedra mágica tirada tranquilamente en el suelo. ¿Cepillar? Y justo después de que la piedra mágica cayera al suelo, se abrió una grieta en el espacio y la piedra mágica fue succionada directamente hacia ella. Kao y B también tenía curiosidad por saber por qué su número mágico imaginario se mostraba así. Mira el de otras personas, ¿por qué es así? Sin embargo, no hay magos ni mayores en este mundo, por lo que esta pregunta está destinada a no tener respuesta. Bajo el poder del favor, el espacio numérico imaginario nació en este mundo, y todavía tenía la forma de las habilidades de Kao y B. Sin embargo, el espacio numérico imaginario de Kao y B todavía se encuentra en un estado primitivo y requiere el desarrollo continuo de Kao y B. El método también es muy simple. Puedes desarrollar y mejorar el espacio numérico imaginario consumiendo poder mágico. Anoche, después de absorber la taza de T, más de la mitad del poder mágico se consumió repentinamente en el cuerpo. No fue el consumo de abrir el espacio numérico imaginario, sino el consumo de abrir el espacio numérico imaginario. No solo eso, porque en el espacio numérico imaginario no existe el concepto de tiempo, espacio o incluso reglas. Por lo tanto, no importa lo que sea, no cambiará después de ingresar al espacio numérico imaginario. Y luego sacándolo. A Kao y B le gustó mucho esto, porque de esta manera, si encontraba algo precioso, estaría bien si lo ponía y lo sacaba nuevamente. La única lástima es que el actual espacio numérico imaginario es todavía demasiado pequeño y no puede contener mucho. Hacer clic. Frente a Kao y B, las grietas se abrieron y varias piedras mágicas cayeron. MMM. Luego llega el conocido momento de placer. La sensación de absorber la piedra mágica es tan buena que hace que la gente quiera parar. Kao y B a veces dudaba que esto tuviera algún inconveniente, como ser como Bin, contraer algunos malos hábitos que no podía dejar. Por supuesto, todo esto era solo especulación. Es el undécimo piso y han comenzado a aparecer conejos de un cuerno. La misión diaria de hoy es una misión de exploración. Parece que se completará poco después de llegar al duodécimo piso de la mazmorra. Al mismo tiempo, después de este tiempo, Kao y B también puede confirmar que su fuerza ha mejorado mucho. En el pasado, solo deambulaba por el tercer y quinto piso, pero ahora puede profundizar en el undécimo piso. Efectivamente, después de recibir el favor, la fuerza aumentará mucho más rápido. Toca, toca, toca. Pronto, Kao y B pasó por el pasaje entre los pisos undécimo y duodécimo y llegó al piso duodécimo. Misión diaria. Explora la mazmorra y llega al duodécimo piso. Progreso de finalización. 12-12. Recompensa de la tarea. Diamante 10. La tarea se completó, Kao y B sonrió y comenzó una nueva ronda de acumulación de diamantes. Después de que llegó la recompensa, Kao y B miró a su alrededor inconscientemente. En el duodécimo piso había niebla por todas partes y la visibilidad no era alta, unos 7 u 8 metros. No solo eso, el terreno aquí era llano, con mucha maleza y algunos árboles muertos. Crujido. En este momento, hubo algunos crujidos alrededor y Kao y B no pudo evitar sentirse fascinado. Pronto, aparecieron pares de ojos escarlata en la espesa niebla. Por lo que parece, había bastantes, había más de una docena. Kao y B no tardó mucho en ver claramente los verdaderos colores de estos tipos. Los orcos, monstruos que aparecen en los niveles superiores de las mazmorras, monstruos de nivel LF1, son oponentes problemáticos para la mayoría de los aventureros. ¡Guau! Un orco arrancó un árbol muerto del suelo y lo usó como arma. Escenas como esta suceden constantemente. El piso 12 también tiene un nombre, que es el depósito de armas naturales. Estos árboles muertos aquí son como armas proporcionadas por el calabozo para los niños. Sí sí. Al mirar a los orcos que se acercaban a su alrededor, Kao y B se sintió un poco impotente. Con tantos orcos, incluso si quisiera lidiar con ellos, tomaría algo de tiempo. Sin embargo, justo a tiempo, había una cosa que Kao y B quería probar. La proyección comienza. Zumbido. En las manos de Kao y B apareció una exquisita espada de una mano. ¡Ay! Uno de los orcos de repente dejó escapar un rugido, que era como una chispa, encendiendo instantáneamente a todos los orcos, y todos se apresuraron hacia adelante con aullidos. Esta fue la primera vez que Kao y B se encontró con una escena así. Después de todo, siempre había estado en la cima antes. Sin embargo, ante tal situación, Kao y B, naturalmente, no podía sentarse y esperar. Justo ahora, ya había tenido una idea. Si su suposición pudiera tener éxito, entonces habría obtenido un buen medio para luchar contra el enemigo. ¡Wosh! Frente al impacto de un grupo de orcos, Kao y B respiró hondo, concentró su energía y luego arrojó una espada de una mano directamente en su mano. ¡Soplo! Debido a que estos orcos se mueven en grupos, son relativamente densos. El ataque de Kao y B se insertó directamente en el brazo de un orco. Sin embargo, para el orco de piel gruesa, tal ataque fue completamente inútil. Incluso se dice que la sangre que atravesó la piel de los orcos en realidad los estimuló e inspiró su ferocidad. ¡Colapso de fantasía! En este momento, las comisuras de la boca de Kao y B se elevaron ligeramente y lentamente dijo estas cuatro palabras. ¡Auge! De repente, sonó una explosión violenta, como una bomba detonada entre los orcos. De repente, tres orcos odiaban el noroeste y varios orcos resultaron heridos. El poder parece bastante bueno, ya es comparable al de una granada. Sin embargo, si uso la espada cada vez, puede que sea un poco inapropiado. Deberías conseguir un arco. Después de todo, Reda es un buen ejemplo. Illusión Breakdown debe activarse con un arco, proyectar flechas y luego detonarlas. ¡Soplo! En este momento, un semi-orco quería atacar furtivamente a Kao y B, pero desafortunadamente, fue apuñalado en el cuerpo por la espada de Kao y B. Aunque estaba pensando en este momento, eso no significaba que ya no fuera consciente de lo que lo rodeaba. Después de luchar en la mazmorra durante más de medio mes, especialmente cuando había muchos peligros, ya había crecido. Puede que no sea un guerrero calificado, pero definitivamente es un aventurero calificado. Capítulo 20 Se acercan problemas Soplo Lágrima Roto Brutal, caótica y sin reglas, esto no es una batalla, sino una pelea completa. Para sobrevivir, debes matar al oponente. Como monstruos, los semi-orcos naturalmente no saben luchar. Lo único que saben hacer es matar a todos los humanos, eso es todo. En cuanto a Kao y B, nunca había estudiado ni visto cómo luchaban otras personas. Había descubierto todo por sí mismo durante la batalla. Es simplemente un niño salvaje, sumado a su propia situación especial, es común que intercambie lesiones por lesiones. Rugido Un semi-orco golpeó a Kao y B directamente en la espalda con un palo, a lo que Kao y B no respondió en absoluto. La espada en su mano penetró sin piedad en la cuenca del ojo del orco frente a él, perforando directamente su cabeza. Después de resolver este, Kao y B se dio la vuelta para ajustar cuentas con el tipo que lo atacó por detrás. Soplo La hoja afilada atravesó directamente el pecho del orco y atravesó su cuerpo. Estallido Al segundo siguiente, el último orco se convirtió en una bola de humo negro, dejando solo una piedra mágica que cayó al suelo. Después de exhalar un soplo de aire turbio, Kao y B se levantó lentamente. Tenía muchos moretones en todo el cuerpo. Todos fueron causados por los orcos. Esto también hizo que Kao y B entendiera que ahora se estaba volviendo cada vez más fuerte. Si fuera su yo anterior, habría tenido innumerables fracturas, pero ahora solo hay algunos moretones. Eso es todo por hoy, eso es casi todo. Después de recolectar todas las piedras mágicas a su alrededor, Kao y B estaba listo para terminar la aventura de hoy. A diferencia de muchos predecesores, Kao y B no tenía mucho interés en las mazmorras, ni quería explorar rápidamente o matar muchos monstruos. Para Kao y B, la mazmorra es solo una copia y solo viene cuando necesita completar tareas. La tarea diaria de hoy se ha completado y Kao y B no tiene idea de continuar explorando de todos modos. Mientras acumule diamantes paso a paso, tarde o temprano se volverá más fuerte. Además, con una diosa cuidándolo, puede obtener un millón de mana gratis cada mes, por lo que no le falta dinero. En tales circunstancias, ¿por qué hay que trabajar tan duro? No es bueno disfrutar la vida. MMM. Sosteniendo todas las piedras mágicas orcas en su mano, el poder mágico fluyó hacia el cuerpo de Kao y B como una corriente. En el proceso, Kao y B experimentó el máximo placer. Después de unos segundos, todo se calmó y Kao y B todavía tenía algunos pensamientos sin terminar. Las piedras mágicas en su mano se habían vuelto transparentes y habían perdido su valor, por lo que fueron descartadas por Kao y B. Si no fuera por horario, donde las piedras mágicas estaban monopolizadas por el gremio, todos los aventureros solo podrían intercambiar piedras mágicas por magia en el gremio, de lo contrario, Kao y B realmente querría abrir una oficina de intercambio de piedras mágicas. En ese momento, puedes intercambiar tu poder mágico por piedras mágicas y puedes aumentar tu poder mágico sentándote en casa sin hacer nada. ¿Eh? Señor Kao y B. Justo después de salir del calabozo, Kao y B vio una figura familiar en la puerta. ¿Eres la consultora de elfos? Solo llámeme a Ina, señor Kao y B. Oh, hola, señorita Ina. Como LSP, Kao y B tiene una preferencia natural por las chicas con gafas. ¿Terminaste con la exploración de hoy? Sí, el objetivo se logró, así que regresé. No soy el tipo de persona a la que le gusta pasar tiempo en mazmorras. Este es un buen hábito, señor Kao y B. Los aventureros no deben correr riesgos. No quiero que su nombre esté en mi lista perdida. Está bien, lo entiendo. Respecto a la amabilidad de la niña, Kao y B dijo que tienes razón. Sin embargo, Kao y B es muy consciente de su identidad. Ahora es un pequeño perro lobo mantenido por una diosa, y su propia diosa sigue siendo una diosa mezquina, por lo que es mejor para él mantenerse alejado de otras chicas. A menos que Kao y B tome la iniciativa, como conquistar a la diosa, entonces podrá dejarse llevar por completo. Entonces señorita Ina, primero debería estar ocupada. Tengo algo más que hacer, así que regresaré primero. ¿Eh? Oh, buena suerte para ti entonces. Gracias. Al mirar la figura que se marchaba de Kao y B, Aina se sintió un poco extraña. Es muy popular entre otros aventureros. Muchos aventureros incluso luchan contra él porque es el consultor del gremio a cargo de uno de ellos. Aunque esta no era su intención original y estaba muy preocupada por ello, no era un reflejo de su encanto. Pero aquí en Kao y B, ¿por qué parece no tener encanto? Una o dos veces me marchaba después de decirme algunas palabras, como si no quisiera llevarme bien conmigo mismo. Por otro lado, Kao y B no sabía que su comportamiento tenía algún impacto en una elfa sensible, y ahora estaba haciendo compras. Ya era tarde y Kao y B también tenía hambre. Después de un día agotador, naturalmente quería recompensarse. Al llegar a la bulliciosa calle, Kao y B comenzó a comer y beber. Sin embargo, Kao y B no irá hoy al amante de Fengrao. Ese lugar es demasiado peligroso y la lección de ayer todavía está viva en su mente. Un manojo de arroz cuesta 30.000 fali. Incluso si tuviera un millón de fali, no podría permitirse el lujo de gastar ese dinero. Este niño parece un pez grande. Compra cosas de manera muy casual y compra lo que quiere. También parece tener mucha curiosidad por todo. Me temo que es un niño de una familia rica. En la sombra del callejón, un hombre de rostro áspero miró la espalda de Kao y B, con los ojos llenos de malicia. Entonces quieres. Por supuesto que tenemos que votar a favor. Cuando llegue el momento, también podremos comprar más vino divino y disfrutar de una buena comida. Está bien, ¿qué vas a hacer? Vigílalo, encuentra un pequeño callejón en su camino y haz que entre. Déjamelo a mí. En la oscuridad, dos figuras conspiraron entre sí, mirando a Kao y B como si estuvieran mirando un trozo de grasa. Además, mientras Kao y B seguía caminando hacia adelante, lo siguieron de cerca. Por lo que parece, esta no es la primera vez que los dos hacen esto. En este momento, Kao y B no sabía que estaba haciendo el objetivo, pero incluso si lo supiera, probablemente no le importaría. ¿Quién es él? El pequeño perro lobo mantenido por la diosa Freya. Si algo le sucede, nadie podrá perdonarlo. Cuando llegue el momento, nadie podrá huir. La segunda vez que estáis, la primera 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 vez que estáis. Gracias.